Porque la cámara coge el... Si pone el micrófono, lo instala, entonces empieza así, el ruido. Eso lo capta todo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga a los hermanos que nos están sintonizando en este momento. Somos el Ministerio de Santidad Jehová. Estamos aquí en esta noche reunidos para recibir palabra de Dios y para gozarnos en el estudio. Así que agarren sus lápices, agarren sus cuadernos para anotar todo lo que el pastor nos vayamos a dar en este estudio. Y si tienen alguna pregunta, pues ya ustedes saben, pueden también llamarnos al pastor o por medio de su email también. Y en este momento, pues, vamos a leer la palabra. Amén. Dímelo bendiga, hermanos. Amén. Amén. Ok. Vamos a leer en San Juan 16, 16. Amén. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Ok. Vamos a leer de 16 al 21. San Juan 16, de 16 al 21. Amén. Amén. Todavía. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron, algunos de sus discípulos, uno a otro, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y por qué yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conocía, conoció que querían preguntarle. Y le dijo, preguntéis entre vosotros acerca de esto. Que dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado a su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. 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 Bendito Jesús. Bendito todo ahora. Bendito sea Dios. En este momento vamos a orar. Bendito sea Dios. Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este culto, por este estudio. Padre, esta hora que va a cumplir, Padre, gracias a Dios. Padre, que seas tú, Señor, Padre amado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito. Bendito sea Dios. Bendito. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. y y y y ¡Oh, Padre mío, Padre mío! ¡Oh, Padre mío, Padre mío, Padre mío! ¡Oh, Padre mío, Padre mío! ¡Oh, Padre mío, Padre mío! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Santo Jesús! ¡Bendido Dios! Se pueden sentar. Alabado tu nombre, Dios. De la misma manera que comenzamos, podemos alabar. ¡Gloria a Dios! No se cohiban. Hay poder en ti, mi Dios Santo. Porque algunas veces cuando comienza la alabanza, la hacemos fuerte y después nos vamos como bajando. Y no nos podemos bajar. Y aquí nos vamos a gozar. ¡Bendido sea Dios! ¡Santo Dios! Este, quiero saludar primeramente aquí en medio nuestro a la hermana Leticia. Esa que ustedes están viendo aquí. Quiero dejarle que, si ella quiere decir una palabra, no hay problema. Hay tiempo. Salude a todos. Hay mucha gente que lo está viendo. Yo lo voy a saludar ahora, ya están viéndola. Así que, si quiere decir algo, dale una palabra, lo que usted quiera. ¡Gloria a Dios! Bueno, quiero darle gracias a Dios porque estoy aquí presente. En verdad, pues, ha sido de edificación a mi vida. Aquí el pastor visitó mi hogar. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Tenía la presión alta y se declaró una palabra por la palabra. ¡Santo Dios! Y el Señor, pues, hizo un milagro porque ya la presión alta, ya no la tengo alta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el Señor, pues, todavía hace milagro. ¡Santo Dios! ¡Amén, María! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, también! ¡Amén, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, de eso vamos a hablar, del poder de la palabra y del poder de Dios. Antes que nada, yo quiero saludar así como nos están viendo. Muy bonita la imagen que están viendo de nosotros. Estamos muy hermosos todos, claro. ¡Gloria a Dios! Pero quiero mandar saludos primero, en California, nos está viendo ahora mismo, nuestra hermana Evelia Franco. ¡Gloria a Dios! ¡Saludo a Evelia! ¡Gloria al Señor! Y aquí están todos los hermanos. Quiero saludar, llevar un saludo ahí mismo junto con ella, a San Franco, que es el pastor de ahí de California. A nuestro hermano Mois, que están ahí también, están sentados. Ellos tienen su cuaderno. Se lo dije, busquen su cuaderno para anotar. ¡Gloria a Dios! Y los saludamos. Ahora, pues, nos vamos a México, en Cuernavaca, Morelos. Allí donde está también Lili, la hermana Lili, donde está nuestro hermano Andrés. ¡Gloria a Dios! Y también está la hermana Cari, que ellos son fieles. Mañana tenemos culto con ellos. Y nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno. ¡Gloria al Señor! Así que, saludo. Y también quiero llevar un saludo en Yeltsicidi, que también nos está viendo nuestra hermana Brigitte, que es el otro lugar del ministerio donde estamos levantando. Hermana Brigitte, le mandamos saludos. Sabemos que está pintando. Hoy vamos a estar allá, pero están pintando. Y decidimos entonces venirnos aquí. O sea, tenemos más lugares ahora donde está la gloria al Señor y de llevar la palabra. Sí, Brigitte, saludo y que te mejore el cansancio de la pintura. Una mujer que pinta, que pega el chivrá, que hace muchas cosas. ¡Gloria al Señor! ¡Guau! Sí, es tremenda la hermana Brigitte. El que la ve dice, pero ser un hombre. Sí, para una mujer, gloria a Dios. ¡Arquitecta! ¡Arquitecta! ¡Gloria a Dios! Entonces, en esta noche vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho. El tema del estudio es el siguiente. Si nos conocemos a nosotros mismos, si nos conocemos a nosotros mismos, Evelia y los demás que están allí. Si nos conocemos a nosotros mismos, entonces, es muy importante este estudio. Si nos conocemos a nosotros mismos, entonces, entonces entenderemos, entonces entenderemos que Él vive dentro de nosotros. ¿Por qué ese título quizá un poquito largo, un poquito que uno se preguntaría? ¿Por qué si nosotros llegásemos a entendernos a nosotros mismos? Entonces, vamos a poder entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Algunas veces, nosotros queremos entender el Espíritu Santo, pero no sabemos quiénes somos nosotros. Y la gente dirá, ¡qué paradoja! Hay veces queremos entender y queremos saber del Espíritu Santo. Pero, verdaderamente, si nos entendemos nosotros mismos, entonces, sí vamos a entender la profundidad de lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Yo quiero que, voy a pasar como siempre lo hago, hacer preguntas, que me hagan preguntas. La hermana, voy a comenzar con la hermana que me queda al lado, la hermana Leticia. Una de las cosas que me gustó de la lectura que leyó el hermano Edwin, en Juan 16, habla de que Jesús le dice, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis, porque voy al Padre. Y muchos cristianos, desde un principio preguntan, pero, como los mismos discípulos que andaban con Jesús, le preguntaban, ¿qué quiere decir eso? Que un poquito me veréis y otro poquito no me van a ver. Y después dicen, porque yo voy al Padre. Que es lo que el hermano Edwin acaba de leer. Gloria a Dios. Dependiendo de esa lectura, yo lo que quiero que en este estudio, el Señor nos dé revelación de su palabra. Porque a eso es que venimos, a sacar, como dice, si usted está haciendo una sopa, a sacarle la sustancia profunda a la palabra. Esa lectura completa que él leyó, nos deja una enseñanza, a ver de qué no habla en esa lectura. Pero vamos a comenzar por la hermana, Leticia. A lo que ella entienda, no es exactamente, pero más o menos lo que pueda entender. Y lo que están ahí, que no pueden interactuar con nosotros, pues, también pueden formar una idea junto con nosotros, de lo que el Señor dice en Juan 16, del 16 al 18. Un poquito me veréis y otro poquito no me veréis, porque voy al Padre. Vamos a ver, hermano. Bueno, yo tengo entendido que cuando Cristo venga, todo Juan le verá, ¿verdad? Pero antes de suceder eso, ahora Él está con su Padre, a la victoria de su Padre. Y no le podemos ver porque todavía no somos glorificados. Pero cuando Él venga en el rato, nosotros sermos glorificados, ahí le veremos. Amén. Y cuando usted dice una palabra, que cuando Él venga, todo ojo le verá, ¿usted quisiera verlo a Él? Claro que sí. Ese es mi sueño, mi anhelo. Ajá. Entonces, quizá usted preguntará por qué yo me sonrío, porque esta pregunta se la hacemos a mucha gente. Cuando Cristo venga, no está hablando de la segunda venida. Usted me está diciendo cuando Cristo venga a levantar su iglesia, ¿verdad? Ahora, en ese momento todo, claro, le queremos ver. Pero ya en la segunda venida de Cristo, dice, ya cuando Él venga la próxima vez a la tierra, a la tierra. Dice que todo ojo le verá. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con estar en ese lugar para usted verlo también, junto con los que están ahí viendo? ¿Usted quisiera estar ahí? Quisiera estar ahí. Y Bárbara, ¿quisiera estar ahí en ese momento? No, perdón. Repito. Cuando Cristo levanta a la iglesia, todo el mundo, o sea, todos los cristianos que estamos firmes, hacemos esto. Seremos levantados. Sí. Y como dice la hermana Leticia, todos lo vamos a ver, tal como Él es. Sí. Pero ahora, miren el movimiento, sube, ¿verdad? Sí. Ahora viene bajando Cristo hacia la tierra. Y ella dice que todo ojo le verá. Sí. Entonces yo le pregunto a ella, ¿usted lo quiere ver? Ella me dice que sí. Y yo, ¿usted quiere estar en ese lugar para ver al Señor cuando Él baje? No, yo quiero ser de los que él levanten. No, no, no. Sí, porque eso cuando Él venga, uh, cuando Él le va a la tierra, que todo ojo le va a ver. O sea, lo que estamos haciendo es un ejercicio espiritual, porque mucha gente comete el error de decir, ay, sí, todo ojo le verá. Inclusive hay un coro que dice, todo ojo le verá, le verá. Entonces, la gente se forma, ah, sí, yo lo quiero ver. Pero depende en qué lugar usted lo quiera ver. Si es cuando suba o cuando baje. Porque se supone, dice la Biblia, que todo ojo le verá hasta lo que le trapasaron. Oiga bien. ¿Quiénes fueron los que lo trapasaron? Los romanos, los judíos, que le metieron la lanza. Ellos van a ver cuando Cristo venga bajando. Entonces, una pregunta hermana, ahí mismo. Si toda esa gente que dice que todo ojo le verá, ¿en qué lugar ellos están y en qué condición usted cree que ellos están? Bueno, eso, los que no le conocieron y los cristianos que se quedaron. Ahora sí, ahora sí. Ven, ven. Exactamente. Se quedaron, ¿dónde? En la gran tribulación. Por eso es que hay que tener cuidado porque todo el mundo se para en una iglesia y dice, ¿cuántos quieren ver a Cristo? Amén. Pero dicen amén rápido. Pero hay que ver el amén hacia qué lugar usted lo va a ver. Ya me entendió cuál es la hermeléutica, el punto de que sí lo queremos ver. Yo lo quiero ver también, pero no me quiero quedar aquí abajo para verlo. Para que todo ojo le verá. Para que todo ojo le verá. Y usted se lo pregunta a muchos cristianos ya de edad y dicen, oh, sí, yo quiero estar ahí. Apuesto a su test, ¿se va a quedar? Ok. Está muy bien. Su respuesta. Ya despertó, Dios. Ya despertó. Ya, sí, despertó, porque si no me la deja ir a la tribulación, se está ahí. Y no queremos eso. Gloria al Señor. Leida, cuando estaba hablando, el hermano Edwin de Juan 16, dice, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis porque voy al Padre. ¿A qué se está refiriendo esa parte? Dice, todavía un poco y no me veréis. Me veréis y de nuevo un poco y me veréis. Exacto. Porque yo voy al Padre. Sí. O sea, ahora nosotros no lo vemos a él porque él está arriba. A la dieta del Padre, entonces él está intercediendo por nosotros y también él está preparando la morada de todos los que se van a ir con él. Exacto. O sea, que ya le está preparando el campo allá arriba para cuando ya la iglesia esté lista, cuando él baje a buscar la iglesia para subir con él. Entonces, ahí lo vamos a ver. Porque él dice, y me veréis porque yo voy al Padre. O sea, que él, cuando él subió, fue a preparar el, como digo yo, el territorio para cuando él venga a buscar su iglesia y ya todo está listo allá. O sea, la mesa ya está lista, está todo listo para los cristianos. Él dice también en ese mismo versículo, ahí más adelante usted lo va a ver, que él dice, en el principio se convierte en una angustia, pero después causa de gozo. ¿A qué se refiere? Que en el principio me da tristeza, eso que él dijo, pero después se convierte en una causa de gozo. O sea, que la tristeza se convierte en gozo. ¿Por qué? Bueno, para los que yo puedo entender un poco, ahora mismitito estamos aquí en la tierra. Entonces tenemos que, tenemos que pasar la prueba, tenemos que pasar todas las cosas que el cristiano tiene que pasar. Tribulaciones, todo ataque. Y uno sufre porque todavía estamos en la carne. Y uno sufre, le duele y nos ponemos tristes, a veces nos descuidamos, a veces nos, ¿cómo se dice?, nos debilitamos. Pero luego cuando volvemos a coger fuerza, volvemos a buscar, entonces ya, después vamos a estar contentos porque después vamos a estar con él. Exacto. Pero él dice, como que él viniera ahora mismo, que sabemos que él está aquí y está donde nos están viendo. Si él viene y le dice, mira, a ustedes que están ahí sentados estudiando mis palabras, y viene y se siente, le dice, mira, yo les voy a contar esto, yo me voy. Ustedes se van a sentir tristes, pero después se van a sentir contentos. Ustedes no se habrán puesto a pensar por qué él decía eso, aparte de que prepare morada, allá y todo, porque todo lo visualizamos en el futuro, allá. Pero qué puede pasar aquí, si él se va y esa tristeza después se convierte en gozo. ¿Qué quiere decir eso? Porque es lo que yo digo, vuelvo y repito, todo lo vemos allá, él va a preparar morada, todo va a ser muy bien, allá lo veremos, allá vamos a estar con él. Pero, ¿qué va a pasar cuando él dice eso? Un poquito me veréis y otro poquito no me veréis porque yo voy al Padre. ¿Qué va a pasar con la gente? Es como que él se va y nos deja aquí, para que nosotros mismos aprendamos a hacer las cosas, ¿cómo se llama? Que entre tristeza, sufrimiento y angustia, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos hace sentir el gozo. Ahora sí, esa era la respuesta. O sea, que ya él anunció, mira yo siento la presencia de Dios, él anunció que ya él se iba, pero que le iba a dejar a quién? Al Espíritu Santo. Al Consolador. Al Consolador, por eso dice que un poquito me veréis y otro no me veréis, porque la tristeza que ustedes tienen luego se va a convertir en un gozo, porque ya él se va y él le dice, ahora yo estoy anunciando al Espíritu Santo. Que de eso es que en esta noche vamos a hablar. Buscarle esa revelación. Muchos leían esa parte de la Biblia y no saben qué quiere decir un poquito me veréis y otro poquito no me veréis, porque voy al Padre. Es que él anuncia anticipadamente, ya en el libro de Juan, él viene anunciando que él va a dejar el Espíritu Santo para que nos olvide a lo que estamos haciendo. Porque si no fuera por eso, hoy no estuviéramos haciendo esto. Entonces, para ver cómo él hizo una promesa, a dónde esa promesa se cumple de ese Espíritu Santo. Dije desde el principio que tenemos un tema, si nos conocemos a nosotros mismos, entonces vamos a entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. No se lo dijo ahí en Juan, le dijo, ustedes están preocupados y ustedes se preguntan lo que yo dije. ¿Verdad? Que es como un dilema, Edwin. Que diga, un poquito me veréis y otro poquito, pues yo vaya, Padre, pero Señor, dino algo más. Ese es uno de los detalles de la Biblia que muchos quieren que se le amplíe más en la Biblia. Y la Biblia te deja hasta un punto para que tú busques la revelación de esa palabra. Y ya le dejó, como dijo la hermana, la hermana empezó a decir, wow, pero y entonces esto, esto, si viene gozo. Pues viene el Espíritu Santo, que no lo dejó solo. Ahora, Edwin, Libro de los Hechos, capítulo 2, y todos los que nos están viendo, Libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Y el libro de los Hechos o no me lo damos? Ajá, el capítulo 2, Libro de los Hechos, hermana Evelia, hermano Sá. Perdón, me hubiera gustado que mi esposa estuviera acá. Ah, pero la próxima va. No, sí, la invité y ahí como que iba a decir que sí. Ajá. Y como que de momento dijo, wow, nos vemos, va y me dijo, te va. Sí, pero se trae. Pero ya yo sentí la respuesta en la punta de la lengua. Es que ya casi los dos conversan. Sí, amén, ya. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Ya lo tiene. Amén. Ok. Hechos capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 9, del 1 al 9. Evelia, Hechos 2, del 1 al 9. Lili, todos los que nos están viendo. Vamos a sacarle revelación a todo lo que hagamos hoy. Revelación, no es leerlo, ni andar rápido, aunque nos lleve el tiempo que nos lleve, pero vamos a salir. De glosarlo. Sí, de glosarlo, bien desmenuzado, para que veamos. Recuérdense que ya vimos lo que dice Juan y lo que dijo la hermana. Ya la hermana cogió la primera pata del asunto. Entonces, si ya él anunció con anticipación que iba a dejar su Espíritu Santo, ahora vamos a ver cómo llegó ese Espíritu Santo. A nosotros. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Lo tienen allá, hermano? Amén. Gloria a Dios, Avelia. Gloria. Ok, vamos a leer. En Hechos 2, del 1 al 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua, y según el Espíritu Santo le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, y varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y de hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban con vosotros confuso, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mira, no son galileos todo esto que hablan, ¿cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, y en la que hemos nacido. Partos, medos, limitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el punto, en Asia. Ya dejadme. Amén. Ahorita vimos en Juan 16, que él, antes de partir, de subir, de ascender a los cielos. Amén. Él dejó una promesa a todos nosotros, judíos, porque ahí te están mencionando todas las naciones. Ahora, él habló de eso en ese tiempo, todavía faltaba. Ahora, ¿en qué tiempo recibimos nosotros ese Espíritu Santo? El día que estaban todos anánimes en el apocentro, porque cuando Dios, a mi interior, cuando usted quiera recibir una petición, una bendición, tiene que estar todos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y ahí estaban todos, como dice la palabra, estaban todos anánimes, buscando el rostro de él. Y como es prometido, que cuando, que iba a dejar el Espíritu Santo en nosotros, y que se iba a quedar, se iba a, el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, iban a hablar en diferentes lenguas. Bueno, aquí lo dice la palabra, que todo esto estaba unánime, orando, y todo, de repente vino ese truendo de fuego, y lo llenó todo, la habitación lo llenó de su presencia, y empezaron todos a hablar de diferentes lenguas. Exacto, pero hubo un día específico cuando llegó. Él lo anunció, como dijo el hermano, el día de Pentecostés. Por eso es que mucha gente dice, nosotros somos pentecostales, o sea, sacamos de ahí. Hay mucha gente, y si ustedes son benditas, el único que la Biblia establece es pentecostés, pentecostal. No hay otra denominación. O sea, que el cristiano pentecostal, pentecostés, es aquel que está bajo el movimiento del Espíritu Santo. Hablar en lengua, danzar, bocear, tirar algo que haga ruido, como dice el Salmo 150. Porque hay mucha gente que dice, ah, yo no estoy de acuerdo con esa bulla, yo no estoy de acuerdo con esa forma que ustedes tienen. Que hablan alto, todos hablan al mismo tiempo. Y ahí en el libro de los hechos se lo está diciendo bien claro. ¿Verdad? De que vino un estruendo de arriba. Y ya ustedes se imaginarán qué tipo de estruendo. Donde habían más de 120, todos hablando al mismo tiempo, volviéndose locos. Ellos tenían algo en particular, que ellos decían, la hermana Leticia habla salvadoreño. Y ella habla ecuatoriano. Y cómo yo la oigo hablar en mi lengua, en mi forma, en mi dialecto, en mi costumbre, como hablamos los salvadoreños. En esa forma, ellos decían, pero yo lo oigo hablar y yo lo entiendo. ¿Qué significa eso, Edwin? De que todos se puedan entender. Quizás no sea el mismo idioma. Tú vas a Inglaterra y encuentras un culto pentecostal y algo te identifica. En cualquier parte del mundo. ¿Qué elemento hace que tú te identifiques con los demás? Porque glorifiquen a Dios sin pena, sin que, oh, que si el vecino me va a dar un plenque, que no suba la mano, que no suba la boca. Pero hay algo que lo establece. Creo que es el estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo unánime. Pero ¿qué lo hace identificar? Estamos hablando de un tema, recuérdense. ¿Qué lo hace identificar? O sea, ustedes dos se ven, quizás no se conocen y dicen, Dios te bendiga. Oh, que somos cristianos. Sí, pero ¿cómo se pueden identificar y lo dicen? Que creemos en un solo, oh, pues el testimonio. El testimonio, pero a través de algo. Hay un vehículo que nos hace identificar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De eso es que estamos hablando. Pero el Espíritu Santo da testimonio de quien... Ellos decían, pero yo oigo que están hablando en mi propia lengua. Ellos no estaban escuchando nada. Es que el Espíritu Santo le está haciendo a ellos sentir que hablan en su propia lengua. Y cuando usted está en un movimiento, usted dice, yo siento a Dios. ¿Ustedes no han dicho eso? Sí. Yo siento a Dios. Y cualquier palabra que digan, santo, yo sentía a Dios cuando dijeron eso. Porque es el Espíritu Santo que está ministrando a cada una de las vidas. Esto es una introducción de cómo vemos cómo llega el Espíritu Santo cuando Jesús lo anuncia. Ahora yo quiero que nos metamos en lo profundo. De ahora en adelante nos vamos a meter en lo profundo, en lo bueno. Bueno, el Espíritu Santo hace varias cosas, cuando usted lo tiene y cuando no lo tiene. Porque hay gente que no tiene el Espíritu Santo, no cree en el Espíritu Santo. Primero, usted va a anotar esto, cuando a una gente le falta el Espíritu Santo, si quieren lo pueden anotar. Primer ejemplo, Pedro le cortó la oreja a un centurión. Pedro no estaba en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Primero, Pedro le cortó la oreja a un centurión. Porque hay veces también nosotros tenemos que ver que uno dice, ¿por qué se comporta un cristiano en una iglesia? Ustedes lo han visto y dicen, pero si él es cristiano, ¿por qué hace eso? Y es una manera de nosotros determinar cuál es la condición de cada persona. Si verdaderamente está bien delante de Dios. Pedro le cortó la oreja al centurión. Bárbara, cuando él le cortó la oreja al centurión, ¿qué pasó? ¿Por qué él lo hizo? Porque quiso él salir a la defensa de Jesucristo, de nuestro Señor. Y que hizo como de esa forma de... la ira vino sobre él. Algo más que tú puedas sacar de eso. ¿Se dejó llevar de la emoción? Sí, gracias. ¿Ustedes dicen el acto? O sea, cuando él sacó la espada y le cortó la oreja al centurión, lógicamente no tenía el Espíritu Santo. Pero al no tener el Espíritu Santo cometió ese error. ¿Por qué? ¿Qué pensó? ¿Qué tú pensarías? ¿Qué le pasaría él por la cabeza en ese momento? Yo creo, yo no sé, pero estoy pensando que tal vez él pensó que al él hacer eso, nuestro Señor iba a tenerlo a él como, oh mira, este me defendió, yo no sé. Sí, lo está diciendo. Él no entendía. Siguiendo a Jesús, él no entendía nada. Lo que le faltaba era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en él. Por eso cometió un error. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo, Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Pedro negó a Jesús. Esa es otra. ¿Por qué lo negó? Pedro negó a Jesús. Así es, Belia, pero que estén también. No, no oímos, pero sé que ustedes están copiando. Bueno, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Esa es fácil. La hermana Leida, ¿por qué tú crees que Pedro negó a Jesús? Pues cobarde. Sí, pero aparte el cobarde tenía otro problema. Es que Pedro era muy rápido actuando. Ajá, ese. Él, 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 ¿cómo que se llama? A ver si no me trajo. Muy enfrentado. Sí, él era muy, muy, para todos, él quería resolverlo rápido, sin pensar, sin, sin... Y los cristianos que hacen eso, que tú dices, oye, pero fulano es como imprudente. Mira, mira cómo él hace eso. ¿Qué le pasa? No, Pedro tenía un carácter bastante fuerte. Sí, pero nosotros casi siempre vemos cristianos que hacen algo loco así, y ustedes usan una palabra, todos usan una palabra, cuando esa persona hace eso. ¿Qué le falta? Vamos a ver. Porque él era muy ligero y no lo pesó ni dos veces por ser ligero. Era muy impulsivo, muy impulsivo. Pero tiene una palabra eso, que nosotros siempre le agradecimos a la persona. Por eso es bueno lo que estamos haciendo. Era terco, pero le faltaba qué. Le faltaba una cosa, que le faltan los cristianos que hacen. Un cito santo. Vergüenza. No todo eso, le faltaba todo. Pero cuando usted ve a un cristiano que hace eso, le dice, da falta de entendimiento. Esa es la palabra. Él negó a Jesús por falta de entendimiento. Ustedes no lo han dicho mucho. Oye, pero fulano no tiene entendimiento. Mira cómo le cruzó por arriba a uno. Por poco me mata. Muchas veces dice así. Anda muy rápido. Él es como loco, él no tiene entendimiento, señor. Que ese callado no diga eso tan rápido. Ahorita me vino algo de la mente. Hasta con los niños uno a veces dice como padre. Pero tú no entiendes. Este no entiende lo que dice. ¿Entiendes? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Era muy rápido todo lo que ustedes dijeron. La tercera. Hubo un momento donde los discípulos no sabían responder lo que el Señor le preguntaba. Hubo un momento que los mismos discípulos, el Señor le preguntó. Escuchen esto. ¿Qué dice la gente que yo soy? Por ejemplo, como estamos aquí, que Jesús venga y nos pregunte a todos. Y le diga, Bárbara, ¿qué dice la gente en la calle que yo soy? Después dice a Edwin, Edwin, ¿y tú quién dice que yo soy? O sea, ¿qué pasaba en ese grupo de gente cuando Jesús tenía que preguntarle? Por ejemplo, los mismos discípulos le preguntó eso. ¿Por qué? Traten de ver cómo analizamos esa parte. ¿Por qué ellos, Jesús mismo le preguntaba? ¿Qué dicen? Yo supongo que se lo preguntará a ella. Leticia, ¿qué dice la gente por Elizabeth que yo soy? ¿Qué pasó? Vamos a meternos con Leticia. ¿Qué tú pensarías? ¿Por qué Jesús me preguntó eso? ¿Qué dice la gente de la calle que yo soy? Suponte que yo soy Jesús. Gloria. ¿Verdad? Y te estoy preguntando, ¿qué dicen la gente de la calle de mí? ¿Qué tú le responderías? Yo no estoy en ese momento, pero si me pregunta ahora, yo diría, bueno, oferta, mesías, maestro. ¿Verdad? ¿Y si tú le dices? Porque si venía, si venía en este momento, si me presentara y veo que hace milagros, hace rodillos, pues yo diría, un profeta, un Cristo. Yo no se me pasaría en la mente que es Jesús, que es el Hijo de Dios. Ajá. ¿Y si tú no supieras decir nada de eso, que tú diras, no sé, qué pasaría ahí en ti? ¿Qué me pasaría si yo no supiera nada? Nada, decir nada. Bueno, maestro, yo no sé. Bueno, una vez yo estuve, una de las primeras veces que yo estuve en una iglesia cristiana y miraba los milagros, que la gente se caía o que el que estaba predicando o estaba profetizando, llevando palabras. Y yo me quedaba como así, y me hice una pregunta en mi mente. Esto, esto como que lo que predican, lo que dice la Biblia, a mí me parece que son, este, que trabajan con la mente de las personas. Dije yo, trabajan con la mente de las personas. Y para saber todo lo que la persona está pensando, es porque trabajan con la mente de las personas. Y pasó ese momento. En ese momento, pues, ese día estaba predicando un varón, un varón de Dios, que fue ser bien conocido. Y me dice, ven acá. Me llamó donde yo estaba, me llamó y me dice, ven acá. Y yo me acerqué y me dice, esto es del Espíritu Santo. No es que conocemos la mente. Yo sentí lo que trágame tierra. O sea que el Espíritu Santo le reveló lo que ella estaba pensando. Y yo le dije, trágame tierra. No me llevamos de meterme. Sí. Pero es una situación que se está presentando con lo que estamos hablando ahora mismo. Si tú no puedes responderle, Señor, yo no sé lo que dice la gente que tú eres en la calle. Hubo algo. Porque si tú estás con él todo el tiempo, para arriba y para abajo, como andaban todos los discípulos, y de repente él te llama, ¿qué dice la gente en la calle de mí? Y tú dices, no, maestro, yo no sé. ¿Qué ha pasado ahí? Póngase a pensar un poquito qué ha pasado ahí. ¿Verdad, Belia? Mira, a ver. El pastor siempre hace preguntas. Sí, pero es para quebrarnos la mente. Es para despertar. Porque es igual conmigo. Si de repente, ya ustedes me conocen, y le dicen a Bárbara, Bárbara, ¿qué dice la gente en la calle del pastor Solano? ¿Aparecerán algunos chismosos? Ah, no, es un mujeriego. Otro dirá otra cosa de mí. Pero que tú no sepas venir a decirme, pastor, de usted no sé qué dicen. ¿Por qué la gente no sabe de Jesús en la calle? Cuando él le mandó, ¿por qué la gente no supo decirle a él? Mira, la gente dice que tú eres esto, que tú eres aquello. Cuando no están en el Espíritu, cuando la gente no están en el Espíritu, no tienen revelación de Dios. Eh, eh, va por ahí, sí. No, 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 no saben discernir lo que es espiritual. La revelación de Dios no la tienen. No la tienen. Y que, cuando tú no tienes la revelación de Dios, ¿qué tú haces? Mira qué es más importante. Pecamos. Pecamos. Cuando tú no tienes esa revelación, tú no tienes, anote esta palabra, porque yo sé que no va a llegar, responsabilidad. ¿Por qué? Porque él no, salí a la calle a hablar de Jesús, como tú decías, de decirle a la gente, Jesús es el salvador, Jesús es el sanador, Jesús es el libertador. Si yo tengo esa encomienda de hacerlo, y tampoco, después yo no voy a saber decirle a Jesús, ¿por qué? Porque yo no fui y lo prediqué. La gente no sabe qué decir. Porque fuimos irresponsables. Me doy a entender en esa parte. Cuando al Espíritu Santo le falta una gente, no puede salir a la calle a predicar. Él no sabe decir, bueno, uno dice que tú eres una cosa, otro dice que tú eres otra, pero específicamente decirle quién es Jesús, no sabía. Porque había problema ahí, había una irresponsabilidad. La revelación de esa palabra no la tenía, que es lo que estamos buscando en esta noche y estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso es que hay tanta gente que tú lo ves que dicen, yo tengo un llamado de Dios y yo voy a predicar y yo voy a decir, y se aprenden como más de 50 mil textos y repiten y repiten, pero no tienen la revelación del Espíritu que es el que los va a poner a hablar, porque no es la persona que va a hablar, es por medio del Espíritu. Entonces, si tú no tienes la revelación y tú no tienes el Espíritu, entonces, ¿de qué tú vas a hablar? Porque del principio, eso que tú dices exactamente, si tú no te conoces a ti, menos tú vas a ver que el Espíritu Santo va a hablar dentro de ti. Es como un ejemplo, yo no conozco a Bárbara, entonces, viene alguien y me pregunta, me dicen, oye, ven acá, tú conoces a fulana, pues yo tengo que decirle, no, porque yo no la conozco, yo no sé quién es ella, qué ella hace, ahora si yo la conozco, yo le digo, sí, ella es cristiana, ella esto, esto y aquello otro, así porque yo sé, yo la conozco, yo sé quién es ella, pero si yo no conozco a una persona, por ejemplo, yo no conozco a Jesucristo, yo no sé quién es Jesucristo, y me preguntan que yo voy a decir nada, porque yo no sé quién es él, yo no sé qué es lo que él hace. Exacto. Porque no tengo en la mente esa revelación de quién es él. Y eso es lo que... Porque no podemos hablar de Jesucristo si no tenemos la revelación de él. De eso es lo que estamos hablando en esta noche, de la revelación. Sí, pero me bloqueé en un momentito que me solté. Tú sabes que hoy no salgamos de aquí como cualquier sitio que uno va y que dijeron palabras, que uno la asimile dentro de uno, porque a nosotros mismos alguna vez nos patina un poquito el pensamiento y ignoramos cosas o ponemos cosas de más. O sea, en otro lugar, nos conformamos con lo que escuchamos, pero no nos gusta comunicar. No lo ponemos en práctica, ¿me entiendes? Navegar directo. Eso me pareció lo que usted dijo, como cuando uno vende un producto, uno tiene que conocer bien el producto para venderlo, ¿verdad? Entonces, como cristianos que queremos ganar almas para el Señor, tenemos que saber bien de qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque de lo contrario, hasta en nuestra propia familia van a decir, esta no sabe, déjame hacer una pregunta y me quedo ahí, uno se queda así, me quedo ahí así como que, ah, entonces me estás hablando que Cristo sabe que esto es lo otro, pero no sabes completamente. O sea, similar a lo que digo yo. Sí, 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 así. Tenemos que tener esos conocimientos profundos, porque esto nos ayuda en nuestra propia vida personal a decir, wow, pero esto es así. Si según el reflejo de lo que hemos visto ya, de lo que fallaron al mismo Pedro, ¿quién era Pedro? Y falló. No te servirá a ti y a mí como un ejemplo de decir, pero si Pedro esto fue lo que lo hizo fracasar, si a Julano esto lo hace fracasar, pues vamos a empeñarnos en cultivar eso, que le hizo fracasar a ellos, pero que yo no quiero que me haga fracasar a mí. Por eso, memorizarlo, o sea, no que yo le diga ahorita, tal y tal cosa, ah, se me olvidó. Es vivirlo, tener esa revelación, decir, ahora yo entiendo, que esa es la palabra. Ahora yo entiendo. Vamos a otro punto. Ese punto de no tenía responsabilidad y por eso no sabía quién era Jesús, ¿el número dos o tres? El tres. O sea, que no había revelación. No había revelación y como no tiene revelación, no tiene tampoco responsabilidad. Igual que ese mismo punto, te le dicen a una gente, hermano, vamos para la calle a repartir tratados. Si el que no tiene revelación, ¿qué se le mete? ¿Miedo? Mira, es como, es como, tú sabes, porque yo soy como, como cuando, como esos relojes antiguos que traen como una cosita atrás que tú te das la cuerda. Y entonces, cuando tú, estás parado, como que tú no sabes lo que tú vas a decir, pero después cuando tú empiezas a la cuerda, te va saliendo todo lo que, y va caminando el tic, tic, tic. Es como, es como un ejemplo, nosotros, vamos a ir a visitar a un enfermo, si nosotros tenemos la revelación, y sabemos quién es Jesucristo, quién es Dios, entonces nosotros tenemos que tener en mente, y saber, a qué es lo que nosotros vamos, porque si vamos, vamos a orar por, vamos a poner un enfermo, pues ya nosotros tenemos la revelación de la palabra, conocemos la palabra, y ya vamos directo, a donde la persona, a hablarle, a orarle, por medio del espíritu, para sanar esa enfermedad, pues ya tú sabes cuál es la enfermedad, entonces tú le hablas directamente a la enfermedad, pero si tú no sabes lo que tú vas a hacer, entonces no puedo decir, si yo voy, voy a la boca en la mano, y voy a reprender, y voy a esto, no, porque si tú no tienes esa revelación, el mismo espíritu te va diciendo, ella tiene esto, entonces tú, con la sabiduría y la inteligencia que Dios, que el espíritu nos da, entonces tú le dices, mira fulana, esto es así, esto es así, y esto es lo que el Señor me muestra de ti, entonces, pero tenemos que tener esa revelación, porque no podemos ir a orar, si la hermana dice, óreme porque estoy enferma, tú no vas a ir a orarle porque tiene, algo está alcoholizado, o está en droga, eso, eso, porque no tiene la revelación, tú no sabes lo que tú vas a ir, es mejor uno, pues uno espera que, tener esa revelación, prepararse, uno ve como estamos haciendo ahora, y por eso yo cuando el ministro, yo observo, porque el día que a mí me toque, que él no esté, yo tengo que saber qué es lo que yo voy a hacer, porque el tiempo no va a estar, tú sabes, conmigo quizás él pueda viajar, y a mí me toque ir a ver un enfermo o algo, yo tengo que saber lo que yo tengo que hacer, aunque no lo haga igual que él, tú entiendes, pero tenemos que tener el respaldo del Espíritu Santo, tú sabes, la revelación, porque es el Espíritu que te dice que es lo que hay, lo mismo cuando tú vas a reprender de un demonio, entonces tú tienes que saber con qué demonio que tú estás enfrentando, tú lo vas a decir, lo reprende o lo he hecho afuera, por aquí entonces estás echando afuera, tú tienes que tener esa revelación de qué demonio es el que tú estás enfrentando, y hay mucha gente que tú lo ves que saco afuera, y que echa afuera, no, porque tenemos que prepararnos en esto, llenarnos del Espíritu Santo, como está diciendo él, para que entonces cuando nos toque ese momento, el diablo no nos avergüence, porque a veces uno se bloquea, pero por eso el nombre del estudio, primero conocernos a nosotros mismos, porque si ya yo me conozco, y ustedes se conocen, ustedes dicen, yo sé que para qué el Espíritu Santo da, y yo nada más tengo que clamar, y yo nada más tengo que hacer esto, o sea, dejarse guiar por el Espíritu Santo, y tener esa confianza, y esa certeza de que cuando tú estás ministrando a la persona, sea quien sea, que tú pongas un polege porque le digas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora, sánalo, tú tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo lo va a sanar, porque es un conjunto entre tú y el Espíritu Santo, tú entiendes, porque él es el que brega, el que ordena y tú haces, por medio de él. Ok, el Espíritu Santo hace tres cosas, en nosotros, tres, nada más, y son tres grandes, vamos a comenzar por Leticia, la triple obra del Espíritu Santo, espérense, ese es el número cuatro, no, este es otro tema, oh, el Espíritu Santo, la triple obra del Espíritu Santo, espérense, el Espíritu Santo hace tres cosas, usted dijo, no, sí, pero que primero es, la triple obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hace tres cosas, como lo quieran poner, es importante saber, que el Espíritu Santo, opera en tres formas, en nosotros, y si logramos esta noche, vencer eso, tremendo, eso es tremendo, la triple obra, tiene el libro de Juan abierto, que vamos a hablar, en el libro de Juan, Evelia, libro de Juan, en el capítulo dieciséis, mantenga abierto, hasta que yo diga, cerrado, Juan, capítulo dieciséis, donde tuvo el hermano Edwin, ahorita, ahorita es mexicano, estoy hablándole a mexicano, ahorita es mexicano, es de una vez, me perdonan, igual para nosotros, para los ecuatorianos, para los ecuatorianos también, que ella, y ella es salvadoreña también, y dicen ahorita, así que ustedes dicen, ahorita es ahora mismo, entonces, pero yo ya aprendí, ya, con el borico, que ahora es ahora, ahorita es después, y al dominicano le dicen, no vamos ahorita, y si está parado, se sienta, que si yo estoy parado, yo hago esto, y usted me dice, no vamos ahorita, a pastor Solano, yo hago así, porque ya nosotros, hablamos el idioma así, ahorita nosotros después, más tarde, y así mismo, con él, pues como él es dominicano, ya me acostumbré, él con él me dice, no ahorita lo hacemos, y yo ok, eso significa después, más tarde, más tarde, mejor, sí, y uno como, hablamos como decíamos, en el Espíritu Santo, no entendemos, pero hay cosas, a veces que nos separan, y es paradójico, porque también, en el mismo Espíritu, algunas veces decimos, todos somos cristianos aquí, pero hay disparidad, que no debe de haberla, dos, cuatro, cinco, y lo que están ahí mirándonos, somos muchos, no debíamos tener ninguna disparidad, en el Evangelio, ninguna, en absoluto, ya cuando uno viene a Cristo, ya yo no soy dominicano, no, no, yo soy hijo de Dios, toda la nación celestial, como dice Leticia, de El Salvador, Salvador, San Salvador, y de El Salvador, tres veces, sí, Salvador es el país, la capital San Salvador, y, ah, mira su bandera por ahí, ¿eh? ¿Ve? Salió premiada, entonces, ¿Cuál está la de Ecuador? Ah, no, la San Domingo ya la tiene, vamos a traer la de Ecuador, San Salvador, sí, entonces, nosotros vamos a ver un punto, que es determinante, si ustedes no logran coger estos tres puntos, no van a adelantar en el Evangelio, no van a adelantar, este es el punto principal, de una gente, tener un buen ministerio, de tener una buena actitud, delante de la persona, esto es determinante, Belia, San, y todo, este estudio yo lo tenía guardado, tremendo estudio, porque, muchas veces somos cristianos, y todavía no estamos ni escudriñando el Espíritu Santo, y nos vamos adelante, y predicamos de Elías, y predicamos de Jeremías, y no sabemos absolutamente nada, esto nos va a ayudar a predicar bien, nos va a ayudar a hacer cosas grandes, cosas grandes, la triple obra del Espíritu Santo, son tres cosas, Estel, Estel, mi hermana Estel, tres cosas hace el Espíritu Santo, y hoy las vamos a aprender, para que usted se lograbe también, usted se sabe el pentateuco, hermana Estel, ¿verdad? eso es, y después vamos a hablar usted y yo, así es, como que de chiquita, ella está instruida en el Espíritu Santo, ella sabe ya lo que se mueve, gloria a Dios, lo primero, vamos a trabajar con la hermana Leticia, la primera obra que hace el Espíritu Santo, en un hombre, es convencernos del pecado, búsquese el versículo 9, de Juan 16, para que me diga, me explique cada uno, ese punto, el Espíritu Santo, no convence, o convence al hombre, pero, somos hombres y mujeres los mismos, no convence de pecado, versículo 9, hermana Leticia, del capítulo 16, de Juan, el capítulo 16, versículo 9, estas tres cosas son, determinantes para todos nosotros, lo tiene, leas, amén, de pecado, por cuanto no creen, en mí, que corto es, de pecado, por cuanto no creen, en mí, que quiere decir eso, medítalo, que es pecado, cuando no creemos, en la palabra de Dios, o cuando nos da un mandato, y no lo hacemos, a lo que nos dice que hagamos, estamos, ya con la acción, estamos dejando de saber, que no estamos creyendo, y estamos pecando, exacto, solamente no creerle, es un pecado, y cuanta cosa más, sería un pecado, que él tiene, ahora, antes de eso, de qué manera, Dios te convence a ti, de pecado, de qué manera, o sea, aparte de no creer en él, pero ya vamos a suponer, tú te convertiste, ya tú crees en él, pero él viene, por tanto, a convencernos de pecado, qué haría él, para convencerte a ti, de que esto no se debe, esto no es así, tiene que hacer una obra, él dentro de ti, quién la hace, cómo la hace, te estoy ayudando, bueno, el pecado, en sí, sea el más pequeño, el más grande, es como quiera, es pecado, y todo pecado, tiene su nombre, tanto en desobediencia, tanto como en acción, tanto en actitud, tanto a dejar de congregarnos, ¿verdad? Sí, hay un millón, de cosas que son pecados, pero se resume en una, que dice que pecado es aquel, que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, o sea, ese millón, es sencillo, lo metemos en una sola cajita, y te caben todos, la incredulidad de la gente, la incredulidad es un pecado, entonces, él viene a convencernos a nosotros, de que tal cosa es pecado, pero a través de que Jesús te convenció, de que eso era pecado, hay una parte, y esa es la que, ahora no va a interesar, hay una parte que él usó, para convencerte a ti, de que el pecado no es bueno, ¿qué es pecado? su palabra, sí, pero, dentro de su palabra, hay algo que él dejó, para que entiendan, que si somos así, ya él nos convenció de pecado, y que cualquier mínima cosa, que se vuelve a pecado, hay que quitarla, el Espíritu Santo, sí, todo, porque ya estamos hablando del Espíritu Santo, pero hay algo, que él dejó, traten de pensar, si usted deja de pecar, es porque hay algo, también, si eso es el Espíritu Santo, pero hay algo, que dejó instituido, en la Biblia, que dice, que sin ella, sin santidad, la santidad, la santidad es pureza, que dice él, se santo, porque yo soy santo, y la gente cree, que es santidad, cuando laven los pantalones, nada más no, y de pintura, y de muchas cosas, la falda larga, porque ustedes todas, tienen falda larga, y dicen, ah no, esas son una vieja atrasada, son, son, como ese lo mexicano allí, no, no, es que esa es la santidad, ahora, tú sabías, que Leticia, podía cometer un pecado, en vez de venir en falda, hubiera venido en pantalones, ¿por qué iba a ser pecado, Leticia? ¿a qué tú se lo argumentaba eso? Porque, bueno, este, tengo entendido, en un texto que dice, que la mujer debe de vestirse, eh, vestido, vestido de mujer, y el hombre, el hombre, o sea, que no debemos de ponernos, la ropa de hombre, eh, que te convenció entonces, de que eso era pecado, el Espíritu Santo me convenció, a través de qué, me hizo, me hizo incomodarme, cuando yo vestía, como era antes, me empecé a incomodarme, y de poco a poco, me fue quitando esto, me fue quitando lo otro, pero a través de qué, a través del Espíritu Santo, y que usó el Espíritu Santo, para convencerte a ti, tú lo acabas de decir ahora mismo, me da orgullo, sí, pero ella dijo, eh, la, la voy a ayudar, ella dice, en tal sitio, tengo entendido que dice, ella no se grabó el versículo, Deutronomio 22.5, que es ahí donde dice, la mujer, búsquenlo, pero la mujer no vista como el hombre, pero la mujer no misma, Deutronomio 22.5, eso es interesante, ustedes ven que, como el Espíritu Santo no va a guiar, para ver, por qué, él no convenció, de que eso no se puede, está bien, uno dice, el Espíritu Santo, quiero decir esto, Leticia, porque hay mucha gente, en la página, por la calle, pero no, que yo voy a cambiar, cuando el Espíritu Santo me toque, ya no, ya está establecido, en la palabra, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la palabra te convenció, ok, el Espíritu Santo, pero usó que, la palabra, porque si, tú fuiste huyendo, y dijiste, en Deutronomio 22.5, la palabra dice, que la mujer, no usará cosas de hombre, ropa, ni el hombre, ropa de mujer, ahora, en estos tiempos, aparece mucho diciendo, que hay pantalones de hombre, y pantalones de mujer, y yo le salí a uno, y le dije, y también hay falda de mujer, y falda de hombre, no hay no pastor, ay entonces, 12, a la hora, hablando de eso, un día, iba yo en el truck, vaya para toda la predica, en una mini parda, y un curso de eso, bien encendido, un día, iba yo en Nueva York, una mañana, una mañana, yo iba a Nueva York, en el truck, y, y ya iba llegando la luz, y de frente a mí, era una línea blanca, la gente pasando por el frente de la luz, un chino, con una falda, por encima, por aquí, con una cartera, y todo apretado, un chino, y hablando de eso, que, ya no era un chino, era una mandarina, si, si, también argumenta mucho, que en Escocia, los escoceses usan una faldita, pero yo le digo, que debajo de la falda, hay un pantalón, que eso es una tradición, de un reinado, en el coce, aquí es como un pantalón corto, debajo de la falda, tiene un pantalón corto, pero, aún eso, la gente le gusta discutir, una de las cosas, que no es bueno discutir, sin el Espíritu Santo, porque cuando tú discutes, con el Espíritu Santo, tú le dices, pero la Biblia dice, en Deuteronomio 22, 5, que esto, porque eso fue lo que me convenció, de pecado, nunca le diga a la gente, oh no, yo no uso pantalones, porque Dios, es un Dios Santo, no se lo diga, si solamente, como te convenció, de ese pecado, que por la palabra Jesucristo, debatió con Satanás, es la cosa, exactamente, con la palabra, y necesario también, tratar de recordarse, donde la palabra lo dice, donde lo dice, eso, hemos hablado con Bárbara, para hacer unos ejercicios, para después, ver cómo aprender rápido, la cita, por ejemplo, yo dije, yo dije, Deuteronomio 22,5, se la doy a Leticia, escribo otra ficha, donde dice, la mujer no usará ropa de hombre, ni el hombre no usará ropa de mujer, y se la doy a ella, yo se me ocurre decir, ¿por qué la mujer no usará ropa de hombre? y ella va a decir, Deuteronomio 22,5, sin mirar la ficha, otra, ella mira la ficha y dice, Deuteronomio 22,5, y ella la dice, y Bárbara que la oye, dice, oh, la mujer no usará ropa de hombre, y se la van a memorizar, es un ejercicio, mental y espiritual, Juan 3,16, y lo va a tener Leticia, porque de tal manera, amor Dios al mundo, que Dios, y ya, ¿entiendes? Es el texto favorito de mi esposa, Gloria, lo estamos trayendo aquí, para que Dios lo traiga un día, ok, primera obra vimos, que él nos convence de pecado, ahora vamos a la segunda, vámonos con él, convencer al hombre de justicia, ahora, ya vimos que convence de pecado, ahora de justicia, ahora vamos a ver, que significado tiene eso, perdón, ¿cuál es el segundo punto? convencer al hombre de justicia, ese es muy bueno, y ahora vamos a ver si es verdad, un minuto, alábales, alábales, alábales que vive, Gloria a Dios, alábales México, y alábales California, Gloria a Dios, santo sea Dios, saludamos el medio otra vez, Gloria a Dios, convencer al hombre de justicia, hay que alábales, alábales lo que él vive, la hermana Estel y yo tenemos, tú sabes, estudio aparte, convencer al hombre de justicia, Tel, Gloria a Dios, de justicia, eso es su papá, que lo va a leer, está en Juan 16, 10, a los hermanos que nos están viendo allí, Juan 16, 10, ese es el segundo punto, de la triple obra, que hace el Espíritu Santo, de un ser humano, ustedes ven, el cristiano, ese no es cristiano, otros dicen, él va a la iglesia, pero la iglesia no ha pasado por él, porque no tiene estos puntos, y hoy vamos a salir edificados, oh, pero mira, si fulano, no, todavía, pues mira, no está, gloria a Dios, lo tiene él, amén, vamos a leer, leo el 10, el 10, nada más, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, ajá, que vamos a buscar ahí ahora, de justicia, porque voy al Padre, y no me veréis más, aquí está hablando que, es interesantísimo, que defendamos la palabra, va por ahí, porque justicia es, como defender, como de justo, de justo, vamos, vamos buscando, mira, hay elementos, por cuanto, él tiene que convencernos, de justicia, porque él va al Padre, y no vuelve más, que se necesita, ahora, el hombre entender, porque era necesario, que él fuera el Padre, sí, y que era el Espíritu Santo, exacto, y después de eso, tiene que convencernos, de que, tenemos que ser, justos, ahora, de qué manera, vamos a ser justos, si ya él no está, o sea, si ya él, si ya él nos convenció, de pecado, entonces, ahora, dice que, de justicia, por cuanto, voy al Padre, entonces, quiere decir, que nosotros, tenemos que seguir, la justicia, en la tierra, ser justos, con lo demás, ajá, ok, y aunque ya se haya ido, nosotros, tenemos que seguir, eh, como se llama, lo que él dejó establecido, sí, pero hay un conjunto de cosas, que nos establece a nosotros, como, cristianos, justos, la verdad, este, que está el, sellado con la verdad, el Espacio C14, está pues, firme, ceñido, vuestro lomo, con la verdad, y vestido, con la coraza, de justicia, exacto, ahora, que, en qué se transforma, esa justicia, que él nos convence, a nosotros, hoy, porque él se fue, y nos dejó solos, con la palabra, su palabra, pero su palabra, tiene muchas cosas, con su palabra, amor, amor, ese una, ese una, porque si tú tienes la palabra, tú no puedes ser malcriado con una persona, tú tienes que, ser amor, ir ahí al paso, ahí, ahí, hasta que se gane la persona, si, tener santidad, piedad, pureza, ser el bien, obediencia, entonces hay más, que dice, que dice Gálatas, en el capítulo 5, que hay obra de la carne, que ya vimos, en el primer punto, que Dios nos convenció, de que esa obra de la carne, no va, que queda ahora, los frutos, los frutos del Espíritu, para ser justo, y practicar esa justicia, bajo el Espíritu Santo, tenemos que ser justo, tener los frutos, o de justicia, justo, sí, tener los frutos del Espíritu Santo, 1.11, llenos del fruto, de la justicia, que son, por medio de Jesucristo, para la gloria, alabanza de Dios, que no quiere, no, no ha convencido, que tenemos ahora, que tener esos frutos, los frutos, amén, eso no puede ser injusto, como una persona, no, no puede ser injusto, como recién, saludamos, nuestra hermana, Brigitte Almanzar, que ella fue, expulsada de la iglesia, por el pastor, y le dio su carta, para que no volviera, dice, tú no eres bienvenida aquí, ustedes creen, que esa persona, puede tener los frutos, del Espíritu Santo, esa persona no es justa, y de eso estamos bien, si no está convencido, el Espíritu Santo, no lo ha convencido a él, de esa justicia, ahí está el problema, es más, no lo ha convencido, ni de pecado, porque cuando el Espíritu, te convence del pecado, tú no puedes pecar más, entonces, cuando te convence de justicia, tú tienes que ser justo, entonces, con lo que hicieron con ella, eso fue una injusticia, lo que hicieron con ella, exactamente, una injusticia, porque la Biblia dice, oiga lo que la Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, no sé lo que está, pero lo dice, así es, entonces, no me grabo, ya, sí, pero ese es el fundamento, no podemos estar violando la palabra, vámonos con la hermana Bárbara, ahora, el mismo Espíritu, a través de la palabra, nos convence, o convence al hombre, de juicio, ahora vamos a ver, ya vimos todo, esta es la última, nos convence de juicio, ese es el tercer punto, el tercer punto, nos convence, de juicio, pero antes de seguir rápido, ustedes están entendiendo el proceso, el tercer punto, nos convence, convence al hombre de juicio, convence, si, de juicio, si, 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 yo no voy muy rápido, estamos entendiendo el fundamento del estudio, que eso es lo más importante, que no vayamos rápido, matándonos, si no entendemos, esta noche salí, wow, el Espíritu Santo nos fortalece, eso es lo primero, que si cumplimos con eso, vamos a estar fuertes, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, eso, eso está también en Juan, en el versículo 11, el siguiente, yo estoy escribiéndolo, perdón, ok, dice, dice, Juan 16, 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido ya buscado, lo convence de juicio, si, lo convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido ya buscado, wow, él nos dice que, 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 que ya el diablo, Satanás, ya él ha sido, derrotado, si, pero, él dice que nos convence de juicio, y como, él no va, a través de la palabra, lógicamente, pero como nos convence de juicio, que, todos seremos buscados, no, no por ahí, no ese tipo de juicio, no, ahí es que queremos, quizás un poquito más, un poco más profundo ahora, pero te lo está diciendo la palabra, la rectitud, la santidad, si, santificación, la verdad, si, va por ahí, pero, hay un punto principal, que, como él nos convence a nosotros, de juicio, para que, si usted quiere llegar a la santidad, tiene que hacer algo, si usted quiere dejar de pecar, tiene que hacer algo, juicio, ser justo, obedecer, obediencia, si, todo eso, pero, la misma palabra, no, dice, que dice, vuelve y lee el versículo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado, ok, derrotado, pero, acaso, tú lo has derrotado, al príncipe de este mundo, la palabra dice, la palabra dice, que ya son, más que vencedores, más que vencedores, pero, que dice la Biblia, no ignoreis, las imaginaciones, de Satanás, porque, ya se supone, que tú eres una persona santa, ella era una persona, más que victoriosa, pero, viene lo descuido, y si tú te descuidas, cuál es el juicio, que te viene, que ahora sí, él viene a convencernos, de que estén más atentos, de lo que la gente, no quiere entender, que existen demonios, por cuanto el príncipe, de este mundo, Satanás, ya él está vencido, pero, él está vencido, pero, tú acaso, estás firme, ahí, pero también, hay que tener cuidado, en la carne, exacto, porque no todo el tiempo, es el demonio, o los demonios, pero la carne, es dirigida por Satanás, porque ese es el problema, la gente dice, que la carne, y que la carne, es pecaminosa, si, es así, porque el diablo, es que instiga la carne, porque si el diablo, no existiera la carne, el diablo, es el campo de batalla, es la mente, si, exactamente, y la fuerza de Satanás, es tu debilidad, cuando tú eres muy débil, Satanás, se va a poner fuerte, y ya sabes, cuál es tu debilidad, exactamente, hay un versículo, no sé cuál es la cita, dónde que está, pero hay un versículo, que dice, que, vela pues, porque el, el huerto adversario, anda, anda, ajá, y, lo que te dice, tú es, que no nos descuidemos, porque el diablo, es un descuido, que nosotros hagamos, el diablo se va a meter, Ahora, le voy a explicar, sí, ¿por qué de juicio? Ustedes saben que Job en su prueba se enfrentó al mismo diablo. Y todo el que está en prueba se va a enfrentar con los demonios. Porque cuando tú no quieres o tú tengas una prueba, tú dices, wow, Dios mío, pero esto es terrible. Dice, Señor, ¿por qué tú no me quitas esta prueba? A muchos Pablo le dijo, quítame este aguijón de encima. Bátate, mi gracia. Oye, ¿qué cosa? Un hombre con una puya metida, quién sabe por dónde. Y, Señor, pero quítamelo. No, no, si te lo quito, te manda. Entonces, Job mismo tenía una prueba muy grande. ¿Y qué le pasó? Que el diablo subió a acusarlo. Ya, oye, ¿dónde va el juicio que está diciendo aquí? El diablo subió con los ángeles del cielo a donde estaba Jehová. Y le dijo, Satanás, ¿de dónde viene? Oye, va él muy frequito, como que no saben que es donde viene. Dejó un diablo a tierra y yo estoy por ella como en el cibao allá, ¿verdad? Sí. Por ahí dándome una vueltecita. A ver lo que cojo. Él te está buscando el juicio. Dice, ¿acaso no te sirve Job por qué? Porque por el billete o por esto, por lo que tú le diste. Ahí viene lo que se establece un juicio. Pruébalo. Porque yo sé quién es. Cuando una persona se descuida espiritualmente, abandona la oración, abandona la oración. Pero, perdón, ahí mismo donde tú dices, como dice Bárbara, somos más que victoriosos, pero en gran país aparte. Sí, porque si no oramos, o porque hay personas que creen que orar es que tienen que estar 24 horas del día arrodillado. No, tú te puedes sentar en una silla, tú te puedes estar fregando, haciendo cualquier cosa y tú puedes estar logrando ahí con la mente. Tú puedes estar comunicando con el señor, velando. Y si tú estás descuida, entonces él está ahí atrás de ti, velando cualquier movimiento que tú den falso. Él subir para allá arriba rápido. Mira cómo tiene barba allá arriba, mira. Y eso que ya te alaba, mira a la señor. Y la va a la excusa, ese es el juicio que él se está hablando. Pero, ¿sabes qué? Ajá, sí. Dime, para adelante, seguir. Ok. Que me vino hasta a la mente ahora mismo, mientras ella estaba. Así como que era, lo debo decir. Es como, por ejemplo, a veces yo he escuchado así, que las personas a veces creemos que, como usted, usted dijo un punto importante, dice, tú puedes estar ahí 24 horas orando. Sí, porque hay gente que cree que es orando, nada más de rodillas, 24 horas al día. Ajá. O ayunando, vigilando, pero si, pero si nos descuidamos, no solamente, pero el descuido puede venir de otra forma. Por ejemplo, nos descuidamos trayendo las obras de la carne por dentro. Entonces, de nada sirve que ayunemos dos veces a la semana, una vez a la semana. Entonces, empiezan, empiezan, empiezan ya a atacar por aquí. Exacto. Porque la palabra lo dice, ¿no? De que por los ojos llega al corazón el pecado. Entonces, si nosotros podemos estar, por decir, bien conectados en la oración, o sea, bien no conectados, bien metidos en la oración, orar a cada rato, ayunar una o dos veces a la semana. Pero si todavía seguimos con eso interno, que no lo queremos despojar, de nada sirve, entonces es en vano, perdamos tiempo, ¿verdad? Exactamente. Eso me vino a eso ahorita. Y es el fundamento, porque nosotros a veces andamos como muy, muy eufóricos. Ustedes no han visto gente, supuestamente muy lleno del Espíritu Santo, que ya son, no estoy lleno, santo. No, porque lo que pasa es que a veces nosotros, nosotros nos incluimos todos, porque yo me incluyo también. A veces no creemos porque le servimos a Cristo, y nos ponemos la falda larga, y lo que vaya acá abajo, como se sea, y que ya somos demasiado religiosos, y eso no es lo que Dios quiere. Nosotros no podemos ser religiosos, nosotros lo que tenemos es que respetar lo que el Señor dice, y vivir la palabra tal igual, como el Señor la dice. Porque de qué vale que tú te pongas la falda larga y tengas los pelos por aquí, no te los pintes, que tiqui, 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 pero entonces empieza a meterte cosita por aquí, de aquí te llega aquí, y de aquí te llega el corazón. Y entonces ahí estás pegando. O sea que no estamos... El corazón sale en la boca. Ajá, entonces se va a hablar. O sea que no estamos haciendo, por ejemplo, pelando. O sea, lo que dijo la pastora y usted, o sea, hay dos partes de lo que tenemos que hacer en este caminar. Obedecer, como usted dijo. Obedecer, lo que requiere es obediencia. Respetar obediencia, respetar lo que dice Dios, por ejemplo, la falda larga, dejar de crecer el pelo, no cortárselo. Pero la otra parte es, no solamente es respetar obediencia en ese ámbito, ¿no? En lo externo, pero es en lo interno, dejar, sacar todo eso que nos está... Todos los rencores, todo el orgullo, todo el orgullo, envidia, celo. Porque uno puede ir a 40 o 40 días ayunando y llorando, pero si tú guardas algo en tu corazón, esos 40 días todos los estás pasando hambre. Sí. Porque todavía tú tienes eso ahí metido en el corazón y tú no lo sacas para afuera. Y también algo parecido a eso, que si tú tienes algo en tu corazón, dice la palabra que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y arreglate con bien antes de presentarle a Dios ofrenda. Tu ofrenda, exacto. Y no es ofrenda de que va a ponerle el billete en el canasto, no. La ofrenda es la oración. Antes de tú ir a orar, vete y pide el perdón al hermano para que esa oración llegue rápido arriba. Entonces el juicio que aquí habla, invalida, yo no sé si voy a decir esa palabra difícil de entender. Invalidar es que le quita autoridad. Le quita validez. Sí, validez a una persona. Cuando pecamos, hay veces que queremos reprender a un demonio. Y quizás, como digo, hay ya pecaditos chiquitos que lo meten en una cajita. El diablo anda acechándose, lo dije desde el principio, cuando subió delante de la presencia de Dios, todavía lo sigue haciendo. Y nos quedamos calladitos. Nadie hace nada. Hermanos, ¿cuántos mentirosos hay en esta iglesia? Todo el mundo mire. No hay ni uno. ¿Sabes? Disculpe, esa pregunta que usted ha hecho por años, porque desde que conocemos al pastor. Sí, en todos lados lo dicen. Yo no entendía hasta que empecé a meditar con ella. Porque a muchos dicen, no, pero yo no he mentido hoy. Pero no hacer... ¡¿Qué?! No, a muchos... ¡Hoy! Sí, hoy. No, ayer no mentí. Pero yo medité porque yo decía, el pastor siempre tira preguntas clave para hacerlo o analizar a uno. Yo tengo que dar con lo que él quiere. Yo tengo que dar con lo que él me está tratando o está tratando de preguntarnos. De que la gente entienda. De que la gente entienda. Y es que sí somos mentirosos al no obedecer y no seguir los mandatos y los estatutos del Señor. Vuelvo y repito, no solamente a lo externo, pero a lo interno. No porque se ve, como dice Leire, como dice ella, una vestimenta totalmente santa. Pero por dentro hay muchos pececitos brincando la pecera. Y no decimos nada, nos quedamos callados. Y nosotros estamos enfrentándonos a un Espíritu Santo. Miren, esto es un celular. Y cuántas veces nos llaman, dile que yo no estoy. Y ellos están diciendo, oye, mentiroso. Dile que yo no estoy. Sí, es verdad. ¿Y quién me llama? No, no, no. Te noto, no puedo ir. No, entonces estamos enseñando a los niños a mentir. Se van sacando muchas, detrás, una de otra. Pero avión, nadie lo daña. Es corriente en otro corazón. ¿Se da cuenta? No, entonces viene el niño y dice, dice mami que no está. No, algo, wow. Dice mami que no está. Ahí lo daña peor. Así es de ojos del río, va. Que recorre toda la vida. La sacaría cuatro diez, me parece. Sacaría cuatro diez. Ahí está, hay siete ojos de Jehová. ¿Por qué te escondes? Alba, tú no sé, ni siquiera se la cuenta que yo vine hoy con una mentirota. A los humanos lo va a engañar. Pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Pero bien dice la palabra, los hijos son los mejores testigos de los padres. Y ellos son inocentes, ellos no van a hablar mentiras. Y dicen, no, mami no quiere venir al teléfono. Y te hacen dañar el asunto. En Jeremías es que dice, yo creo que es en Jeremías, creo que es en Jeremías que lo dice. Donde dice, señores, examina mi corazón y ve si hay algún pecanito ahí adentro, sácalo para afuera y enderezame por el camino correcto. A mí me gusta leer mucho esa partecita. A veces uno, sin querer, se le escapa una mentirita, una cosita. Se lo diría la humana que en la gente se ha hecho. Esa palabra que ella dijo, es muy interesante. Examíname. Porque yo no voy a examinar a Leticia, ni voy a examinar a Bárbara, ni a ninguno de los que están ahí. Sino uno mismo, examíname. ¿A dónde lo dice eso? Sencillamente, ustedes a veces todos, vamos a tomar la Santa Cena. Pero se ha examinado a alguien alguna vez. Aquí había un hermano que una vez tomó la Santa Cena, yo creo que usted estaba. Sí. Y se le cayó la copa. Se le derramó. ¿Querés coger otra todavía? No, no, no. Dije, no, no, coja otra ya. Porque desde que yo vi que se le cayó había algo y así fue. Y yo no me dejé a mentir. Mira el platico ahí. El vino se le derramó. La llevamos el platico y él lo cogió y se le cayó. Estaba mal. Entonces, ¿qué dice en Primera de Corintios capítulo 11? Ahí lo dice. De la examinación. Búsquenselo por ahí. Evelia, Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a leer. Creo que en Primera de Corintios capítulo 11. Muchas veces no creamos que estamos todos bien y que todo está marchando bien. Primera de Corintios capítulo 11. No sé si en el versículo 8 o el 9, por ahí. Porque el varón no procede de la mujer, no. No. Tampoco el varón no. ¿Dónde tú estás? Primera de Corintios. Búscate a Segunda de Corintios. Porque estás muy pegadito. Once, ¿no? Sí. Ocho. Ocho o nueve. He despojado a otras iglesias recibiendo sal a Dios. No. No. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Sé limitadoras de mí? ¿Así como yo de Cristo? No. No. ¿Cuál es tu dice? Primera de Corintios. ¿Segunda de Corintios? Primera de Corintios. ¿Y tú dijiste Segunda? Gloria a Dios, Aleluya. Primera. ¿Para mí? Bueno, eso es lo que dice la mía. Ser invitadora de mí. Ok, entonces no quiere votar. Tiene que ser el segundo. ¿Verdad? Tiene que ser el segundo. Según el Corintio 11. Sí, creo que es. Vamos a ver. Ella no lo va a votar. No va a venir a Dios. Porque usélo. Oh, no, no, es el primero de Corintio. Creo que te dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Exacto. El 28. El 28. 11, 28. Ok, ve. 11, 28. Ajá. Me quería votar el Corintio. Sí, Corintio. Sí, Corintio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Sí, pero lee el 27. Lee el 27. O de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ajá. Ve. 11, 28. Ajá. 11, 27 y 28. El 29 también. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la Santa Cena. Está mandando primero, como un sacramento y como todas las cosas de Dios, tienen que ser ser serios. Primero, tenemos que examinarlos nosotros mismos. No, no busquen que yo vaya a examinarlos. No. Es que a la cual usted dice, yo he cambiado mucho en esto, yo antes hacía esto, ya yo no hago esto. Uno va dejando cosas, ¿no? Porque hay veces en las iglesias, uno va y le dicen, ah, pero que allí no me enseñan, que yo siempre he hecho esto. No, usted examínese. Pero, ¿de qué manera no podemos examinar? A la luz de la Biblia. No es lo que yo le diga hoy. Ustedes cudriñan y a la luz de la Biblia dicen, eso está malo. Porque hay veces se nos hartan a nosotros diciéndonos, hermano esto, o en una predica, porque la gente mucho, espera mucho predica para entonces vivir de la predica. No es malo, pero tenemos que examinarlo con esta palabra que está aquí, que eso es lo importante. Mira, mira lo que dice el 31 de ahí mismo y tú. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ve. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Exacto. Que si seguimos con los pecaditos, los pecaditos, los pecaditos, nos van a juzgar, nos van a condenar. Porque hay muchas personas que se ofenden cuando le corrigen. Entonces yo creo que es el alma más poderosa. Para que no me corrijan, yo me voy a examinar. No me examinemos, ajá. Porque a veces es la persona que corrige, corrige de mala manera y no tiene la metodología. Entonces esta sí la tiene, la palabra. Y lo dice correctamente. Yo era una persona que me ofendía cuando el pastor Sosa no me corría. No, yo sé, pero nada, es como dicen, es ágil del oficio. Y cuando Dios tenga el asunto, pues uno se puede, yo mismo, cuando comencé el evangelio me metí en una disciplina de tres meses y ya yo tenía ira con la propia pastora. Yo decía, wow, pero pastora, eso no es justo. Y hasta que me acostumbré y aprendí. Y eso me sirvió hoy para saber que las disciplinas de Dios son buenas, las que vienen de Dios. Si uno se tiene que dejar disciplinar. Ahora, si las disciplinas no son buenas, Dios no está ahí. Porque las disciplinas que no son de Dios duelen, causan muchísimo estrago, hasta enfermedad. Usted ve, me metieron una disciplina y lo llevaron al University Hospital. ¿Y qué pasó? Porque no era de Dios. Dios no te va a someter una disciplina y que te metan una camilla en una ambulancia. Entonces así es que camina esto. Pero vamos a seguir. Yo quiero contar algo chistoso de lo que dijo la hermana Leticia. Hubo un día que yo vi a una hermana, estaba ella haciendo pro templo, ¿verdad? Entonces viene y alguien le quería brindar a una hijita de ella, le quería brindar algo de... Parece que le querían comprar algo pro templo, pero no sé, la hermana dijo que no se preocupe, porque la hija de ella comió, pero alguien le quería brindar. Le dijo, oh, yo le voy a comprar a la niña algo. Pero la hermana, no sé si fue por vergüenza o orgullo, no quiso aceptar porque le iban a pagar el plato. Y la mamá dijo, no, 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 ella comió. Y la niña le dijo, yo no he comido. ¡Ay, qué vergüenza! Oye, pero qué vergüenza. Oye, pero tú sabes la mentira, ¿qué dijo? Eso puso roja la señora porque la niña dijo, pero yo no he comido, mami. Oye. La niña era como de... La iba a dejar con hambre. ¿Cómo? La iba a dejar con hambre. Pero ella la pone fácil, la iba a dejar con hambre. No, la mentira que dijo la mamá. Sí. Que eso era peor que dejar con hambre. Sí, dijo así. Ay, señores. Porque la chiquita parece que estaba velando, veía ahí. Entonces... ¿Esa ya no tenía dinero para comprar? Ajá. O... Tal vez, no sé. Uno nunca sabe. A veces la gente por orgullo te dice, no, no, deje nomás. Cuando en realidad quiere. Pero está violando un principio en el Espíritu Santo. Lo dice en su palabra. Búsquenlo usted, hermana. Ese es otro principio, la violación a través de altimañas. ¿Qué le dice? Proverbios. Que le gusta la bárbara. 23, 23. Bueno, para la verdad y no la venda. O sea, al usar timaña para las cosas... De eso está lleno la gente. Y tú vas meditando como hablábamos... ¿De dónde fue? Ah, en la casa... 23, 23. En la casa de Leticia. Que estábamos hablando sobre meditar en vuestra cama. Hay mucha gente que se va a la cama y no va a meditar. La verdad es a ver qué va a maquinar para hacerle al otro. Tú ve la mañana y no duerme esperando que llegue el día de mañana. Sí. Gloria a Dios. Ajá, lea eso. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Ves? Es lo mismo que está. Es una enseñanza. Hay que coger la verdad de todo lo que estamos aprendiendo. Aprender a que la mentira... Hay veces en los frenos se le va a uno. O tiene dañado la vento, como dicen. Amén. Al carro y se le va a uno la mentirita. Porque la gente va a decir, no, ¿quién que no peca? ¿Quién no dice una mentira? Pero el hecho no es que quien no la diga, sino que tiene que tener pendiente que eso no se dice. Y tratar lo más posible por no decirlo. Aunque no duela, porque duele. Algunos dicen, no, yo no quiero decir eso y recurrir la mentira. O reconocer que cometí un pecado, que cometí un error. Y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Lógicamente. No dejar pasarlo, porque no se va a seguir. Sí, porque se acumula y se hace un panel de abejas de mentiras. Leida, vamos a ver dónde vamos ahora. Este es el número 3. Cuando nos convence el juicio. Sí, ya terminamos ahí. Ahora vamos a seguir en otra parte muy importante. Espero que mis hermanos que nos están viendo también nos estén entendiendo. No, no, está bien. Está bien. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? 2 Corintios, capítulo 7, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 17. ¿A dónde vive específicamente el Espíritu Santo? Seis decimulados. Ok, Leida. Leida. ¿Lo está buscando? ¿Ya lo tiene? Sí, ya lo tengo. ¿Primero de Corintios? Sí, seis decimulados. Dice la palabra de Dios en el nombre de... Leida. Después te tiro por ahí. Ok, dice la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Ese texto se lo puso ya mi esposo en el teléfono. Este nega está aquí. Y rápido ir a casa. Le ha tocado todo el punto al esposo. Leida, ¿qué quiere decir eso? Es un resumen interesante. Él vive. Bueno, sí, dice que, bueno, aquí, que a veces nosotros ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros por cuanto te cuidamos. O sea, si Él vive en nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidadosamente cuidarnos, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque es el templo donde Él habita. Y si Él habita, hay que tener eso limpio. La Biblia es ignorar y todo el tiempo la persona... Ignoramos. ¿Todo el tiempo? No, no, todo el tiempo. ¿Y cuándo más uno puede pensar que está violando eso sin ignorancia? Vamos a poner que tú nos digas, no, no fue por ignorancia. ¿Por qué entonces? Bueno. Porque si tú sabes que el Espíritu Santo, como hablamos, le redargulle de que no pueden andar con pantalones. Va a decir, ah, por ignorancia, yo ando con ese pantalón. Que no se puede quitar las cejas. Que no se puede quitar las cejas exactamente, porque Dios lo hizo así. ¿Por qué hay que quitársela? Otro, no, pero, vato, lo que pasa es que ustedes están anticuados. Lo que pasa es que eso uno a veces es mejor para su marido, y que se yo qué, y que ustedes son muy religiosos. Pero la Biblia establece... Bueno, uno, el que desobedece, ¿por qué le desobedece? O sea, si tú sabes que el Espíritu Santo mora, entiendo por qué tú tienes que ir rápido a coger una tijera y te corta tu falda, si la tienes larga, subírtela para arriba. ¿Por qué tú tienes que dejarte ya por cuando te diga? Ah, estás vistiendo como una vieja. Si yo visto así es porque al Espíritu Santo le gusta que yo vista así, porque yo tengo que cuidarlo. ¿Tú entiendes? O sea, también hay personas que vienen y pues se olvidan de que el Espíritu Santo está contigo y agajan una tijera y fua, y se cortan los cabellos. ¿Pero será por ignorancia? No, no es por ignorancia. ¿Y entonces por qué? Lo hacen porque les gustan hacerlo. ¿Adrede? Lo hacen a propósito. Ahora, aclaro, Bárbara me conoce, que Bárbara sabe que yo tenía mi cabello para acá abajo, pero con lo que me dio a mí la enfermedad que me dio a mí en la cabeza, a mí se me cayeron los cabellos toditos. Y yo me lo tuve que cortar. Y eso yo lo dije públicamente. Que esta cosa que yo me lo pintaba mucho y me quedé que todavía ahora que me está saliendo cabello, por eso fue que yo me corté mi cabello. Para que me entonces cogiera fuerza y empezara a crecer de nuevo. Ya lo tengo un poquito, ya bastante largo. Pero no lo hice a drede, lo hice por causa de enfermedad y tengo documentos y todo que lo dicen. Y hay gente que lo hacen, ay, pero con un estilito, que esto y que esto es un estilito ahora carnal, mundano, porque son estilos mundanos. La mujer cristiana no tiene que estar con estilos mundanos. Pero en definitiva el Espíritu Santo redargulle. Claro que redargulle. Vive dentro, no de las mujeres, de los hombres también. Claro. Porque muchas veces nos dicen, le tiran demasiado a las mujeres. Hay hombres que van a las iglesias que tienen una cola amarrada con una gomita y van con su Biblia. Y hay hombres que tú los ves en las iglesias tocando los instrumentos de la iglesia con unos pantalones bien entallados al cuerpo. Camisitas bien apretadas, fortachones ellos. Eso no es manera de tú cuidar el templo del Espíritu Santo. No, y que según creen que las mujeres provocan, también los hombres provocan, para que una mujer caiga. Hay pruebas que todo el mundo, esto no es cuestión de que si el joven, que si aquel, que el fulano, hasta los mismos pastores provocan, hasta los mismos pastores caen en pecado. Por eso me metido, porque a veces los mismos pastores son de cuidado también, que no educan la congregación. La iglesia no violencia, eso somos nosotros. Amén. Dejan que los miembros vayan, las mujeres vayan como les da la gana. Si el hombre va con un arete, lo dejan que vayan a la iglesia con un arete. Los hombres se sacan hasta las cejas, mejor que las mujeres. Y los pastores tú los ves que no le dicen, déjale que Dios conoce el corazón. No, Dios conoce el corazón y también conoce la poca vergüenza que tú estás haciendo. Bueno, hoy se está levantando, no la ignorancia, porque vamos a caer en el tema de las iglesias y de los pastores. Entonces, como ella decía, hay hombres que son metros sexuales. Claro. Eso se llama, sí. Metros sexuales. Metros. Metros sexuales. Los que les gusta hacer la apariencia. Van al salón. Van al salón. Sí. Sí, se sacan las cejas. Femeninos. Se arreglan las uñas. Femeninos. Son, ya más, yo digo, son... La palabra no habla de femeninos. Sí, afeminados. Femeninos. Otros dicen que no, que son muy hombres, pero ya cuando una persona, en su cabeza llega eso, el Espíritu Santo no está. Claro, no. Porque... Sí, eso es afeminado. Sí. Yo digo, si el Espíritu Santo hubiera querido que ustedes tres como mujeres y nosotros dos como hombres, sacando las cejas, hubiéramos nacido con una navajita de afeitar. Por eso dice aquí la palabra en Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. O sea, que el que tiene el Espíritu de Dios hace toda esta cosa que se... Sí, se transforma. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes porque ustedes van a la iglesia y ven unas cosas y la gente dice, ah, no, que ellos son cristianos, ustedes no pueden murmurar, porque es que no es que murmuren. Es que tú estás comparando con lo que dice la Biblia. Supongas usted que usted vea una gente predicando en un púlpito, un hombre con una cola. Ya se está perdiendo al respeto a Dios. Pero, ¿ustedes viven a ese pastor que está desnudo? Oh, sí. Orando, predicando. En Florida. ¿Desnudo todo el mundo? No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Desnudo, desnudo. Viene la congregación desnuda, la hembra y homerones desnudo. Sí, todo el mundo. Predicando en el altar. Por eso hay, ahí ni está, ni está, ni está, ni está, ni está. Tengo que ir a la niebla. Desnudo completo. Es como, es como, es que, señores, es que quizás ya me hacen alguna cosa que sea un poco media burrita, pero sí sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, está en la tiesta, está dentro de nosotros. Yo, una cosa que más, a mí me enfada mucho, yo le voy a decir, por eso que nadie se lleva conmigo, pues yo digo las cosas como son. Hay cosas que yo veo en la iglesia que a mí me da favor, por eso a veces le digo a este, no me llame ninguna iglesia, que a mí, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Yo veo cosas, en la iglesia, y los pastores se quedan como que, ¡Gloria, santo! ¿Qué payasas es esa? ¿Cómo tú vas a poner, si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, y tú eres santa, pura, para Dios, ¿cómo tú te vas a poner a servir de payaso enfrente a una congregación acerpando mima? Tú estás haciendo ridículo al Espíritu Santo, tú no tienes temor del Espíritu Santo cuando tú haces eso, porque el Espíritu Santo no es ningún payaso. Que le ponen guantes, que esto, que aquello, tú los peces volantes, tiquitiquitiqui. A la hija mía yo le puse como trapo, porque la hija mía en la iglesia de ella ya hacía eso. Yo le dije, una vez más que yo te coja haciendo pando viva y entro a tu iglesia y te rajo la cabeza. Yo sí, eso lo dije. Yo le, sí, porque mi hija va a una iglesia liberal, y yo, a mí no me gusta, porque ella conoce la sana doctrina. Y en la iglesia yo le dije, una vez más que yo me entero, yo veo videítos de tu iglesia que tú estás haciendo pando viva y yo entro a tu iglesia y yo te rajo la cabeza. Porque tú sabes que eso no le agrada a Dios. Ella no ha vuelto a ser más pando viva. Yo le dije, tú vas a poner en el dedico al Espíritu Santo. Tú que dices que tú tienes a Dios. La pando viva eso del diablo. Yo no voy con eso. ¿Dónde el Panto le habla de la pando viva? De la pando viva sencillamente lo hablo en el Salmo 115 de los 1 al 8. Pero no lo vamos a perder. Exacto. No, porque yo digo que estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces todo eso es un tema para entender bien el efecto de la pantomima y esas cosas. Tiene que ver con el Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer más estudiado a profundidad para ver dónde están los fallos y sobre el danzar que no está en el Espíritu. Una pregunta. Ajá. ¿En qué texto dice que no hay que contarse el texto? ¿En qué texto? Está en 1 de Pedro 3.3. Ajá. Primera de Pedro 3.3. 3.3. Se habla de los atavios de las mujeres. Déjame ver, también hay otra primera de Corintio. A ver. Pedrito. Y Pedrito que era loco cortando orejas. Ah, míralo aquí. Mira, ella me lo preguntó de Dios. Y mira, la Biblia estaba bien ahí mismo. ¿Eh? Atavio de las mujeres. Primera de Corintio. Primera de Corintio. Vamos a ir primero a Primera de Corintio, que la hermana, eso también es Espíritu Santo. Sí. Primera de Corintio, capítulo 11, el versículo 2 en adelante. ¿11? 11 del 2 en adelante. Eso es, dentro del Espíritu Santo es de la maldición más grande que una mujer pueda enfrentar. Y quiero decir a los que están viendo, a mi querida hermana Evelia, esa tuvo una lucha conmigo, Evelia, porque ella se cortó cuando me conoció y tenía el pelo ahí como un hombre. Y le dije, mire, me sacó todo usted muy duro. Digo, no quiero verte así. Vea yo qué pego tiene él. Me dijo, pastor, qué felicidad yo tengo haberlo conocido a usted. Me dice así, ella está ahí. Y se dejó crecer su cabello. Porque lo vio por la palabra. A la gente hay que decir, qué bueno que me lo pregunto. En Primera de Corintio, si quieres alguien lo puede leer y yo le digo donde pare. ¿Primera qué? Primera de Corintio. Yo te lo he leído porque tú no has leído mucho. Del 2, versículo 2. Versículo 2. Yo te digo, y cuando te digo para, para explicar algo, tú te paras. para que Leticia, ella quiera entender algo. ¿Lo qué? 11. 11. Capítulo 11, versículo 2. ¿Primera de Corintio 2? 11. Primera de Corintio 11. 11. El versículo 2. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Atavio de la mujer. Exacto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué. pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, ofrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, se corte. Que se corte también el cabello y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen a la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero el Señor ni el varón es sin la mujer, y la mujer sin el varón. Porque si así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Busca a vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dase una pregunta ahí. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, tener el cabello como una mujer. Eso es claro. Sigue el otro. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. En lugar de verlo le es dado el cabello. Sí. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Ve? A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello porque sirve como velo. Como velo. Ustedes han visto esas iglesias que usan el pañito. Sí. Ajá. Y ellos dicen que es bíblico, pero la Biblia no la ha sabido interpretar porque dice que la misma naturaleza enseña a los hombres y las mujeres lo que debe de hacer. No la ley. Porque antes la ley le decía, póngase un velo. ¿Cuándo? Cuando la mujer se cortaba el pelo, la ley le decía, cúbrase. La mujer no puede profetizar si la cabeza es la ley sin tener el velo. Pero la misma naturaleza es la que enseña al hombre que es hombre y que es mujer. Por eso es que hay tanta lucha. Entonces yo le pregunto, si Leticia usa velo y Bárbara no usa velo, ¿cuál está bien? Y las dos van a la misma iglesia. Ustedes no han visto iglesia juntas, gente que lo usa y otras que no lo usan. Entonces usted me va a decir a mí, ¿quién está mala? O Bárbara o Leticia. Para mí es la que no usa el velo. Porque el cabello es el velo. El cabello es el velo. O sea que eso de usar ese paño, eso no es bíblico. Sí. Se lo está diciendo que aprendan de la naturaleza misma. Está haciendo como estaba viviendo la ley. La ley. La ley. Sí. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? La ley de antes. En la ley te decía, la mujer no puede profetizar con la cabeza de cubierta. Y la mujer le es honroso, si ella va a administrar con los cabellos cortados, que se ponga el velo. Porque era una costumbre. Era una costumbre. Pero la naturaleza misma, ahora, que es lo que él leyó en los últimos versículos, nos enseña que la mujer le es honroso, cortáselo. Y es honroso que se lo deje darlo. Si te dice que es honroso que lo tenga largo, ¿para qué te lo vas a cortar? Porque te está diciendo que es honroso. Y al hombre al revés. Pero vamos a ver primero la de Pedro 3.3, Bárbara. Lo mismo. En otra vertiente. Porque las mujeres, algunas veces, ustedes me van a excusar que son mujeres, tienen el pelo largo y se hacen unos peinaditos, que cuando dicen, ay, mira, la hermana Bárbara se cortó el pelo. Usted no lo ha oído decir eso. Como la hermana Evelia un día dice, Evelia, ¿te cortaste el pelo? No, pastor, mire, fue que me lo recogí así y me le puse un gancho. O sea, cosas que las mujeres hacen y pueden hacer que otro peque. Claro, porque son modas que hoy en día han salido. Que dan la intención. O sea que, aunque ella diga, no, pero yo no me corté el pelo. Porque esto yo lo vi mucho en Univision, cuando hacían esta... Antes, bueno, yo veía en televisión, me gustaba mucho ver el premio Lo Nuestro y todo eso, dije, para ver la moda. Yo veía que los mismos estilistas, a propósito, las mujeres que tenían el pelo largo, le doblaban de una forma ahí rara para que se vean pelos cortos. Sí, es verdad lo que usted dice, pero hay cristianas que lo hacen para aparentar, para la moda. Pero eso no es de Dios tampoco, porque entonces, mejor córtatelo, si está en tu corazón tenerlo así, ¿verdad? Sí, porque se lo está recogiendo, teniéndolo, se lo recogió y le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. Y lo vamos a ver donde lo dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Pero, ¿será que usted puede cortar las puntas? Sí, puede. La punta, oiga lo que es la punta, una punta, una cosita. No más es para inlazar. Sí, pero corte. Pero no es un... Oiga hermana, corte es lo que la tijera hace así, crá, corte. Punta es, mire, esto, no está cortando, está quitando... Corta es que... Corte es que... Corte es que... Sí, pero la punta no es parte del pelo. Sí, pero digo que le llaman corte, porque hay una puntita que la mujer que se siente... Una larga y otra subida y así. como que le hace daño al pelo, porque inclusive alguna vez hay mujeres que le mandan hacer ciertas cosas en la cabeza por enfermedad el pelo se le está cayendo y le dicen, mira tiene que ser así porque te va hay muchísimas enfermedades craneales pero también bueno, virgen, ustedes la llevaron cuando sea virgen, virgen le dio cáncer tenía el pelo el doble que el de ustedes y tú sabes lo que ella hizo me llamó a mi pastor, yo quiero que venga a mi casa porque me tienen que cortar el pelo pero era para darle quimioterapia y aún así, ella no quedó hasta lloró, lloró, pastor usted es testigo delante de Dios que esto me lo están haciendo, porque esto mira hasta donde ella llegó, llamé un pastor para decirle que yo estoy haciendo esto hay cosas por ejemplo que las mujeres van al salón como yo se lo decía a ellas, no aceptes que te corten el pelo porque a veces, no es la puntita, es una, dos tres pulgadas y que para emparejar y para hacer un escalón un estilo un estilo no, eso no eso no tiene que hacer su pelo como está y si tiene algo que le ocasiona el problema ok pero entonces, entonces y esas mujeres que dicen no, yo mensualmente tengo que cortar la punta para que el pelo me crezca no, no, porque cortarse cada rato eso es una, ya otra costumbre claro eso es otra costumbre por ejemplo, si como usted dijo el pelo está disparejo tu lo quieres ya exacto si tienes un peinado un crecimiento mundano y lo quieres ya así está bien verdad pero no di que porque esa 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 como se dice esa estrategia la usan mucho las estilistas esa eso es lo que te dicen no, ven mensual para que te cortemos las puntas porque así crece que ellos pero eso es mentira porque antes yo me lo hacía yo antes me lo hacía yo antes me cortaba el pelo mensual o cada dos meses y el pelo nunca me crecía porque es que el crecimiento el crecimiento era para arriba era para arriba entonces yo decía eso es mentira y después el señor me redargulló también porque la última vez que me corté el pelo fue como hace dos años y el señor me redargulló porque yo decía no, que la estilista decía dice que es para el crecimiento yo me vi en el espejo y yo dije pero esto va para arriba y yo lo veía en la misma zona ajá ahora hay un concepto que es lo que ella va a leer que la Biblia habla sobre ornato de la mujer ornato así se llama ornato ornato es la delicadeza de la mujer en cuanto a su santidad peinarse asiarse porque inclusive hay una iglesia en Santo Domingo que decía que las mujeres no podían usar perfume sino jabón de cuava eso son disparates que me sugeran a gente vamos a leerlo 3,3 no vamos a terminar hoy porque es largo si y se va bien bastante bueno el estudio por algo Dios ha permitido que uno se meta por aquí si entonces que 1 Pedro 3,3 ajá ornato ornato sobre el ornato vamos a hablar que eso es una obra del Espíritu Santo también si 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 en nombre del Padre el Hijo y Espíritu Santo amén vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno o sea que lo que es un atavio que se ponga si todo lo que la mujer se ponga no es solamente el varete no todo todo el conjunto zapatos todo que no sea que no sea así dice ahí y las mujeres dicen ah que Dios lo que mira es el corazón mentira sigue leyendo para que vea que no es así dice sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios que quiso decir que no tengan peinados ostentosos que no tengan esto que no tengan aquello sino oye que tengan sean afables simpáticas amables porque hay gente que también se quedan con el pelo largo y como quieran pero son tremendas mujeres antipáticas yo soy cristiana yo soy sana doctrina y no miran a nadie soy hijo de Dios si y el que se meta conmigo ajá así y se crecen y no miran a nadie si verdad se crecen son este orgullosas orgullosos y ahí te lo está diciendo que no sea así pero que sea de esta manera no 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 le pasó eso por mal decir con una hija de Dios esa esos son los plantecitos que se arman mucho en las iglesias y deberían de evitarse vamos a dar dos puntos más para dejarlo ahí y entonces el sábado lo seguimos yo sé que le gusta ahora que viene lo bueno lo bueno el sábado sigue para allá si el sábado viene lo bueno y quizá traigo al esposo pero sería un éxito si oiga pastor una victoria si oiga pastor pero no seguimos donde vive donde vive el espíritu santo ajá ahora es que voy a seguir ahí 1 Corintios 619 si ese fue el que leyó leida ahora vamos a hablar porque se entristece el espíritu santo que es lo mismo que otros dicen que el espíritu santo se contrita contritar es entristecerse porque de qué manera el espíritu santo se contriñe se entristece porque mora dentro de nosotros y si el mora dentro de nosotros va a sentir triste con la mínima cosa que usted haga y yo haga se va a entristecer lo mínimo ahora yo le voy a hacer una pregunta que hice y esta sí es importante yo sé que van a estar no esto no aquello pero yo voy a explicarlo pero quiero hacerlo interrogar y quizá caigan quizá caigan cuál es el nombre del espíritu santo Consolador no no espíritu santo si cuál es el nombre es el mismo espíritu santo espíritu santo o sea su nombre es espíritu porque es un espíritu santo y es santo de apellido o sea que es santo hay mucha gente lo repite mucho espíritu santo y no sabe nada más de repetirlo pero es una persona oiga por eso que decimos y en el próximo estudio vamos a decir el espíritu santo tiene mano tiene ojos es sensible llora jime si de eso se va a tratar tiene corazón tiene corazón esa de ahí para adelante vamos a meternos que en la oración del espíritu santo oración dentro del espíritu santo como se ora dentro del espíritu santo de ahí para adelante este tú no lo dices ya no el de hoy tú no lo dices ya el sábado no no entonces como se entristece de dos formas primero voy a decir una dice que para para él vivir dentro de nosotros no comparte su casa con nadie o sea con ningún pecado él no comparte su casa con ningún pecado llámese que como se llame por qué dice aquí primero de colores 316 dice no sabéis que sois templo de dios que el espíritu de dios mora en vosotros amén o sea que si si dios mora en mí y el pecado viene ya 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 el espíritu santo se aparta ajá porque nosotros somos templos de dios y este cuerpo hay que cuidarlo como el interior o como el exterior hay que cuidarlo hay muchas eso es importante que él se aparte de uno Leticia dime un punto donde tú crees que el espíritu santo se puede apartar de dios cuando cuando hay mentiras planeadas verdad bueno cuando ponemos a un pie donde puede ensuciar nuestro testimonio yeah cuando somos desobedientes a los pastores yeah cuando no nos sujetamos unos con nosotros yeah hay muchas hay muchas hace un montón cuando hay mentiras planeadas como es eso hay personas que planean como mentiras si que va a decir si le voy a decir esto que va a resultar esto ya sabe como como empezar como va a resultar y como va a terminar no y hay otro pecado que es sobre eso mismo que es tanto tú decir una mentira que llega a creer que es verdad y se la dice a todo el mundo no eso es verdad pero es mentira que va junto con ese di otra ley da para continuar bueno que se pueda apartar de ti una que tú creas cuando cuando tú contras el Espíritu Santo que se aparta cuando es que son tantas cosas es que son muchas cuando tú cuando tú cuando tú cuando tú ahí sí que acabaste de completar cuando tú ya date por muerto y cuando cuando sí porque hay un versículo de la biblia que dice pecado pero hay dado pero no pegue es una forma de decir que se puede enojar pero no te no te comer no comerá que el sol no se ponga sobre la ira o sea que no se pase en la palabra pero como el hombre se no se puede sujetar porque es rápido pero dice que el sol no se ponga aunque a veces podemos ver la frustración de jesucristo que cometió el error de tirar las bancas a las mesas donde estaban los mercaderes verdad fue un error pero no peco no él no no tuvo error no no tuvo error él se airó pero no peco pero no tuvo error porque el lugar donde yo lo veo un error porque los demás que lo vieron no porque el caso es que él estaba en su casa su casa porque si tú está en tu casa y viene alguien a hacer desorden y a beber alcohol y tú empujar y no aquí no tú no está cometiendo un error tú está dentro de tu casa pero él predicaba de haber que no airarse pero él predicó también airado pero no pegueis él usó la misma fórmula airado pero no pegueis o sea él no pecó él se creó pero lo que le estaban al rededor y que eran ladrones no cree vaya no 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 como se dice no llegaban a creer que era el hijo de dios no es que ellos nunca creían porque los que andaban detrás de eso eran los fariseos no eran cristianos no eran hijos de dios eran fariseos esa gente nunca no querían creer en él todavía todavía están ellos ahí no para ellos cristo ni tú le hablas a un a un judío de cristo te dice usted un cerdo a nosotros no dicen que somos cerdos los judíos ellos no consideran que cristo es nada o sea desde aquel tiempo aún los discípulos mismos que andaban con él no llegaron a creerle si los discípulos creyeron en lo que pasa que los discípulos sintieron miedo en muchas ocasiones pero si creyeron porque desde que él lo llamaba ya creyeron si no no hubieran seguido a jesús ese era el plan de dios jesucristo andaba con su gente pero hubiera un momento que ellos tuvieron miedo temor por ejemplo los 11 salieron corriendo y lo dejaron solo pedro desde lo que hablamos ahorita llegó un momento que siguiendo a jesús él creía jesús y andaba muy atento pero él decía me van a matar tengo miedo y cuando tenía jesús allá dentro salió un centurión le dijo tú eres uno de ellos y él dijo yo yo no conozco ese hombre después volvió le dijo tú hablas como ellos negarlo no es que no significa que no no significa que no creemos no porque él no lo estaba negando a propósito era un plan de dios tú no ves que cuando le dijo antes que el gallo cante tres veces ya tú me habrás negado por temor por temor pero no era de corazón él reconocía que era jesús y entonces cuando él se recordó porque él le dijo pedro me amas tres veces señor tú lo sabes todo y se quedó ahí tú estás seguro es una prueba que le diga a él a ella a cualquiera tú me amas ah pues está bien tú ven agárrate de esta y tú vas a decir wow y va a hacer cosas que tú vas a decir pero yo amo a dios pero por qué voy a hacer esto porque son cosas fuertes ¿y en cuanto a juda? juda no juda fue el malvado de todo juda comenzó siendo ladrón porque juda cuando juda nunca le creyó juda no le creyó a jesús pero tú sabes por qué porque él fue tomado especialmente para eso para demostrar la traición cada cosa tiene una explicación que dios preparó su moraleja su moraleja porque había uno que era juan el discípulo amado que supuestamente era el que amaba a jesús pero no era juan solamente eran todos pero cada uno tenía una especialidad que estaba más de cerca en las cosas personales de jesús la íntima era juan en la andanza y defender a jesús era pedro entonces había uno que amaba a jesús pero era incrédulo tomás ese le dijo ven mete el dedo aquí para que tú veas y que le dijo él la frase que más me conmueve señor ayuda mi incredulidad o sea él lo amaba pero era incredulidad pero ya le andó si pero no era que era propósito era que dios quería dejar sentado una base de lo que hoy es la incredulidad lo que es la traición como un ejemplo lo que es la fe lo que es la fe como un patrón exacto como un patrón porque si no lo dejé instituido nadie iba a decir pero ¿y quién pasó por ahí? claro sin embargo Salomón desde antes de tiempo fue el hombre más sabio del mundo y fue dejado instituido como el hombre más sabio quizás haya hoy uno pero en los tiempos bíblicos no hay uno más sabio que Salomón y la gente tiene que entenderlo a la luz de los propósitos de dios porque hay propósitos de dios en cada cosa es así ok vamos a terminar con esta cita entonces para quedar claro Jesucristo no fue un error que él cometió al voltear no, no, no porque él dijo mi casa es casa de oración o de ladrones y ustedes la hicieron cueva de ladrones y yo supongo que cualquiera que se meta a su casa a robar tú puedes ser la más pacífica pero si te están amenazando que te van a matar tú tienes que reaccionar y tú no vas a permitir que en tu casa entre nadie porque una casa de cristianos te dicen no, aquí no se hace eso por favor salga no, no quieres salir por favor salga tú lo quemabas y dices mira yo lo empuja pues salgase de aquí cualquiera va a decir ah pero tú cometiste un error en empujarlo no es que tu casa es santa tu casa está dedicada para Dios mi casa tengo un esperado en el sueño de mi esposo verdad él trabaja en una con una agencia la agencia la manda a diferentes sitios yo le llamé la atención de algo que está en casa yo le dije que no quiero que traiga cosas de su trabajo porque eso es verdad y le dije a ver cómo se llama eso le dije llévatelo para atrás pero todavía sigue esa cosa pero es pecaminoso lo que él lleva es una navaja de pelear el trabajo del ex de quitar cartones entonces él dice no porque el manager me lo dio entonces le dije donde quiera cada día lo mandan a diferentes lugares donde quiera que te manden te van a dar herramientas para hacer tu trabajo si no tienes por qué traerlo a casa porque eso no te pertenece no lo compraste y si no lo compraste eso se llama robo pero lo tomó sin nadie dáselo en el trabajo él dice que el manager se lo vio y que no pregunta ni que le den la herramienta entonces se quedó con él y que él decide de cómo te va a servir si está en la casa si yo entiendo yo entiendo la parte que tú dices o sea que si eso es un utensilio del trabajo se tiene que ir al trabajo si eso sí eso sí porque puede suceder un problema y tener esa navaja ahí y cometer un error o él mismo venía el diablo que por cierto estaba meditando lo que es la tentación la tentación es yo no debo pero el otro me lo autoriza que es el diablo y las tentaciones están a la orden del día puede ser contra él puede ser contra otra persona puede armarse un problema pero en eso tendría que hablar con él y si ha hablado ya puede decirle mira sácame eso porque se lo dije sí tiene que hablar con tu esposo para que entonces él hable con él y le diga mira saca eso de ahí o ya y se lo diga sí ok entonces el segundo punto y con esto terminamos por cosas que son desagradables delante de dios viene cayendo casi ahí efesio 1 13 aquí en el que me falta darles así bueno efesio 1 13 vamos a terminar ahí porque no lo quiero cansar para que tengan más ánimo y repasar eso desde que lo puedes repasar porque cuando vengamos el sábado yo hago preguntas sí a ver cuál cuál quiere repasar todo el estudio todo el estudio sí que yo voy a hacer preguntas esto esto específico para comenzar el tema como lo tienen anotado ahí yo soy así cabaloso ellos me conocen si el pastor llega ahorita me agarra y ya tú sabes efesios 1 13 gozate hermano Ebelia gloria a dios salúdame a Moisito y a Samuelito gloria al señor salúdamelo que pronto estaremos por ahí por Santa Ana ¿dónde está Santa Ana? ¿ah? en Santa Ana California sí pero hay muchos salvadoreños me dicen por ahí a comer pupusa y a comer tacos mexicanos Gálatas, Corintios, Efesios Efesios 6 no Efesios 1 13 huya y si le alaba te goza dile Estel dile Estel alaba alábalo alábalo Estel y si lo alaba te goza ¿eh? el amén santo después me está relajando ella en la casa así dice el pastor alábalo 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 Efesios 1 13 dice en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es la sí entonces que es las aras de nuestra herencia hasta la derradección de la procesión adquirida para alabanza de su gloria ok ¿verdad? ¿por qué se entristece? de acuerdo a lo que tú leíste hay un punto principal ahí en Efesios 1 13 ¿por qué él se entristece? lo principal de todo lo que hemos hablado en esta noche ¿por qué? ¿por qué se entristece? sí dependiendo de lo que hemos leído de ese versículo alábalo gloria a Dios aleluya léalo en voz alta para ver si se nos queda en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él lo repite varias veces en él lo recibiste en él en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa porque se entristece ahora porque sabiendo la verdad y sabiendo lo que está mal sabiendo lo que está bien y no lo hacemos el Espíritu Santo se entristece sí y hay algo que lo está diciendo el mismo versículo alaba él ha hecho una obra muy grande para que tú no lo hagas entristecer a él es como que yo sellado él te selló para que tú no lo hagas triste a él eso es lo que dice fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿cómo es que te pongo un sello para que te recuerdes que yo estoy ahí? exactamente que él hizo la obra pero no es para que tú te pongas a hacer cosas por que avergüenza y cosas que lo entristecan a él por eso es el sello un sello de una carta se le pone ahí no se quita más la carta se va si llegas sin sello te devuelven la carta entonces ese es el sello de que él garantizó que él vive dentro de ti entonces ¿por qué ahora tú haces eso? ¿por qué tú haces aquello? ¿por qué él se siente triste? y la última pregunta cuando él se siente triste ¿qué pasa hermana Leticia? ya cuando él terminó de entristecerse ¿qué va a pasar? sale de nosotros sale de nosotros o sea se aparta ya y ahí hay que estar en peligro ahí hay que estar todo en peligro porque si si tú haces algo que no le agrada y él se aparta y en ese mismo instante viene levanta la iglesia se quedó la persona se quedó porque lo constituyó y él se apartó punto importante de lo que Leida acaba de decir quien va a entregar la iglesia en el levantamiento es el Espíritu Santo porque se queda la gente porque lo entristecieron y se apartó viene escrito ahora mismo y cualquiera de nosotros y del que no está viendo comete un deslí el que sea el Espíritu se apartó y hay que sonó la trompeta pero el Espíritu no estaba en ti porque él estaba triste y se apartó de ti esa es la pura realidad porque se queda gente en la gran tribulación porque eso es por esa forma y la gente no lo entiende tenemos que estar preparados en segundo por segundo porque hay gente que dice ah yo cuando el Espíritu Santo me toque y si viene viene el Señor y levanta la iglesia ahora mismo lo dejan sin tocar hay veces nosotros prometemos yo voy a hacer algo mañana y si viene hoy tenemos que empezar a meditar esto es ya lo que vaya a hacer el mismo Jesús lo dijo todo lo que usted vaya a hacer para Dios hágalo de una vez no lo deje para después no se lo dijo al mismo que ella estaba diciendo a Judas lo que vaya a hacer hazlo todo lo que hacemos tenemos que hacerlo ahí rápido el Señor está hablando si yo voy a hacer no quedarse retacado no quedarse atrás no no esto hay que avanzar hay que aprender rápido por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y dije cuando comenzamos que el Espíritu Santo a nosotros nos ayude ya a seguir para adelante si como dice Bárbara por terquedad me fui del pastor Solano volví pero que va voy a seguir porque reconoció que cualquier cosita la va a dejar ahí y no va a ser por mí pues yo no la voy a levantar pero si por casualidad de la vida ella entristece con triste ese Espíritu Santo Bárbara se va a quedar y la gente habla de la gran tribulación mira hermano esa es otra fantasía todo como está se va a quedar igualito en un abril cerrar de hotel como que vio que petañó la luz más rápido con párpadeo petañó la luz y usted dice que pasaría bocina así como esa de los bomberos y cosas que se desapareció fulano pero vamos a vivir igual la misma sociedad no va a cambiar en el país ni nada la gente cree que se va a devarar no todo igual ahora Leticia va a comprar ahí en Elizabeth tú tienes esto no yo no lo tengo sal corriendo porque la bodega tiene un timbre porque tú no pudiste enseñar tu sello y Leticia y qué hago me quedo ahí si te quedas ahí te van a matar Leticia se hacía correr así va a ser el cristiano que agarra al Espíritu Santo y lo entristece por la mínima cosa por una duda qué sé yo lo mínimo y se apartó el Espíritu qué va a pasar triste por eso por eso es que bueno si el día tiene 24 24 horas entonces esa de que te levantas bueno las 24 horas hay que estar examinándose uno y pidiéndole perdón al Señor al Espíritu Santo porque a veces nosotros decimos yo no tengo que perdonar a fulana de tal porque tú que aquello pero tú sabes que tú tienes que perdonarla y no lo estás haciendo entonces viene el levantamiento y te vas a quedar con no perdonar a la persona entonces cada rato uno tiene que estar 24 horas 7 días a la semana pidiendo perdón y sacando lo que está oculto porque hay muchas cosas ocultas dentro de nosotros que nosotros desconocemos pero el Espíritu Santo sabe que están ahí entonces hay que pedirle a Él que saque todo eso pero el Espíritu Santo sabe que todo eso está ahí dentro pero tú sabes dónde está el Espíritu Santo fuera de ti mirándote de lejito sí hasta que no termine no vuelve allá exacto porque no puede estar ahí sentado donde está todo su pecado es continuo entonces vamos a terminar quiero que partiendo por aquí de su opinión final y para la próxima pues sabemos que vamos a dar la segunda parte que es más fuerte y más interesante vamos a dejarle mano a él como está hablando para todos que que este templo como está la palabra este templo que donde amora el Espíritu Santo y y para mí es bien importante este estudio porque y para todos porque cualquier mínima cosa del Espíritu Santo se entristece y estamos aprendiendo hoy que cualquier cosa no se entristece al Espíritu Santo y si viene el acto de la iglesia uno se va a quedar por eso que estudiar bien estos puntos bien importantes y y cada día agradar más a Dios y no entristecerlo por cualquier mínima cosa y y cada día pedirle a él que que nos ayude que nos saque todo a la luz que nos saque todo lo porque cualquier pajita que haga en nuestro corazón porque aún así se enconden cosas que uno cree que está bien delante de Dios y no es así porque Dios corriña en nuestros corazones y y este estudio bien bonito porque eso eso nos ayuda a descubrir y que área uno está mal delante de él y que área que arreglar y darle cuenta a él y presentarse adelante de él y le doy gracias a Dios la gloria de él que vamos a aprender desde tu Dios para la gloria de él amén ok palabra ya él me quitó todo todos los puntos él los cubrió como marido y mujer a ella no porque el esposo no está aquí que él me lo quitó todo pero yo como quiere lo alguito que me dejó pues alaba que dejó china no de que este estudio me abrió mucho los ojos porque este es importante como dijo él escudriñarnos la más mínima cosa este escudriñarnos lo más mínimo para nosotros y pedirle a Dios que si hay algo oculto que que nosotros tenemos por dentro que nos los haga sacar a la luz aunque pasemos vergüenza aunque aunque pasemos bochornos pero que es para el bien de nosotros porque al fin y al cabo estamos detrás nuestra meta es la corona recibir ir al cielo el día que el señor venga a levantar su iglesia esa es nuestra meta nuestra meta no es la competencia de que quien habla más lengua más que Pablo y los corintios quien danza más en el espíritu que iglesia tiene más miembros nuestra meta es una sola que es salvarnos la salvación por nuestras almas y creo que una de nuestras una de nuestras nuestro trabajo es este no ser egoísta sacar al hermano si está en el error ayudar por medio brindando ¿no? este ¿cómo se dice? compartiendo los conocimientos la verdad que para uno ya estamos tal vez ya uno la está conociendo compartirla y sacarla al hermano del error y también seguir pues escudriñando la escritura y no como dijo él estar bien atento a no entristecer el espíritu santo para que more en nosotros y en cada sitio donde uno va este siempre por ejemplo es importante como dijo usted al principio pastor que es importante que nosotros sepamos que el espíritu santo esté en nosotros porque a veces uno puede vivir una vida cristiana mediocre como yo como nosotros la vivíamos antes de que pensábamos que ya porque este estamos dentro del redil y ya estábamos bautizados ya creíamos que estábamos bien entonces donde quiera que uno va uno iba este que semillas vamos a dejar sembrados si no estábamos bien pero ya este estudio es como para despertarnos y despertar a los hermanos también que nos están escuchados para entender que que hay cositas que si hay que hay cositas que hay que ya es como dijo el pastor ahorita ya es una determinación desde hoy sacarla desde hoy con el propósito de que de pedirle a Dios que ya rompa con eso desde hoy para que ya es para adelante que que caminemos y no hacia no para atrás para entonces donde quiera que uno vaya sea a Londres a la bodega donde quiera siempre dejar la semilla sembrada pero que que la persona a quien tú le vayas dara una palabra o un tratado lo que sea sienta de que el cambio sienta al Espíritu Santo ¿verdad? porque porque yo recuerdo cuando antes de yo ser cristiana a mí me daban tratado yo yo no conocía nada de la iglesia de la palabra me daban tratado y yo hago memoria ahora las personas que me daban tratado eran personas que no me convencían ¿entienden? no me convencían me lo daban pero no me pero yo siendo una mundana pues no me no me convencía entonces es importante por eso que el Espíritu Santo more en nosotros para tener ese que la persona vea el testimonio de uno pero lo sienta por el Espíritu ¿cómo se dice? convencidos y transmitir eso mismo aunque la persona lo sienta porque a veces nosotros le hablamos a la persona y la gente no siente porque creemos que somos nosotros y nosotros no hacemos nada nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios pero tenemos que tener todo lo que hemos aprendido del Espíritu Santo sobre todo para seguir caminando bien Leticia es corto tenemos que tenemos que vivir el Evangelio con temor y temblor porque todos los ojos que nos ven somos testimonios verdad para muchos que nos ven como llevamos el Evangelio y a través de ese testimonio pues muchos vendrán a convertirse verdad y para la gloria de Dios porque son un testimonio de la palabra tenemos que seguir el seguimiento que Jesucristo dio el paso porque el es el patrón ese es el ejemplo que Dios nos dio para nosotros seguir a Jesucristo aunque no lo podamos ver pero sabemos que el está en nosotros y que por medio de las cosas que nosotros vimos con la palabra pues sabemos que el es real y en nuestra vida lo podemos ver verdad las cosas que el hace sabemos que cuando padecemos y sufrimos y tantas cosas en este mundo pero cuando vemos la gloria de el ahí podemos verlo que el el envida que el no se dice que el existe amén verdad cuando vemos la creación los niños verdad ahí podemos ver la creación de el es importante saber lo que ella está diciendo porque la Biblia dice que nadie habla de Dios sino por el Espíritu Santo si no por el Espíritu Santo no podemos decir Dios un satanista tú le dices di aleluya aleluya di gloria a Dios te insulta pero nosotros que si podemos hacerlo afincarnos en ese conocimiento ya que puedo porque no todo el mundo puede hacerlo pero si ya nosotros reconocemos que podemos hacerlo por el Espíritu Santo entonces empieza a caminar bien que es el testimonio que tú estás diciendo para seguirnos guardando para Dios eso vale mucho Leida bueno ya todos lo que ha dicho serlo ya todos los arrojados ahora sí no es bueno aprender mucho del Espíritu Santo escudriñar las escrituras porque no podemos dejar que venga cualquiera llenarnos la cabeza de palabrería y muchas cosas porque esta es la que nos prepara para subir porque esta es como el periódico el periódico de ayer de hoy de siempre esta noticia lo bueno lo malo lo que tenemos que arreglar lo que tenemos que dejar y todo entonces es bueno escudriñar la buena esta está viejita todas otras cositas pero es bueno porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad a toda justicia es bueno que la gente entienda que el Espíritu Santo es el que nos va a levantar que aquel que tenga el Espíritu Santo pues que que también le hable a otro de quien es la persona del Espíritu Santo y y que es bueno seguir estos estudios porque así nosotros pues nos podemos preparar para preparar a otros para que también se alisten como nosotros pues no somos perfectos pero cometemos errores pero el Espíritu Santo no comete errores entonces él es el que nos dirige si va por aquel camino él nos dirige coge por el derecho que es el que nos está llevando por por el camino angosto que es el que va hacia él y seguir pidiéndole que si hay alguna cosa que no le agrada a él porque él la quite que si no nos ensuciamos porque él nos santifique que nos limpie que nos purifique porque a veces es un enojo o algo pues ya ahí ensuciamos todo y y si hay un hermano que está decayendo pues levantarlo porque esta promesa no es nada más para nosotros sino que es para todo aquel que la quiera y orarle hablarle al Espíritu Santo que también este toque nuestras familias que no lo conocen a esas familias que están apartadas que el Espíritu Santo los toque a los hijos que no conocen a Dios los que están apartados que el Espíritu Santo tenga un encuentro con ellos porque no podemos acaparar todo para nosotros que nos llenamos nos esponjamos y los demás se quedan vacíos entonces no estamos haciendo nada con eso entonces lo que tenemos que pues seguir escudriñando las escrituras para que él no nos encuentre ¿verdad? como nos tiene que encontrar derecho que cuando su trompeta suene pues ya nosotros la oigamos pero si estamos enojados y tenemos el Espíritu Santo contristado pues entonces no vamos a ir ni trompetas ni trompetines porque es que no estamos actuando bien y ahí es bueno que a veces el que sabe un poquito la palabra aunque haya uno que sepa más palabras que tú y está haciendo algo malo decírselo para que se corrija sea un ministro sea un evangelista sea quien sea si hay alguien que no está llevando la palabra como es decírselo hermano hermana mire lleve la palabra tal y cual es para que no se quede o sea que está mal el decir a veces que hasta yo un momento lo decía allá ellos con Dios no se debe cuando tú le hablas mucho a uno de la palabra la palabra no te hace caso porque tú no puedes tirarle la peli a los cerdos tú entiendes porque la persona le entra por aquí y le sale por acá pero uno uno sigue no le dice nada más la palabra pero ora por esa persona para que entonces el espíritu santo sea que lo toque porque hay personas que tú le hablas le entra por esto y tú le sale por el otro entonces ya tú no puedes tirarle la peli a los cerdos y ya aquellos que le dan mucho enojo pues bueno quiten el enojo para que entonces el espíritu santo pueda seguir trabajando porque él es el que nos cambia nos transforma que nos guía ¿verdad? amén y estar abrazadito con el espíritu santo siempre bueno me toca a mí ahora ahora no grita como dijo la hermana Leticia ella petificó ahorita de que el señor la sanó yo también voy a decir lo mismo el señor me sanó pero también quiero hacer una advertencia y yo voy a ser responsable de decir algo que a mí me pasó porque tiene que ver con esto el espíritu santo te guía a toda justicia y verdad él es el que viene a guiarnos como un carro coge por aquí yo cometí una indelicadeza y lo voy a decir rápido para terminar tengo una nieta en Canadá vinieron el otro día me invitaron a Canadá para un cumpleaños de mi nieta entonces yo dije ok voy a ir a Canadá ella me dijo la esposa mía me dijo no no vaya que van a beber y tú no vas a estar donde beben pero yo me quedé con mi espinita para decir no tengo que ir porque mi nieta ya yo estaba preparado para irme a Canadá que pasó que caí en ese problema del corazón y de las cosas que me dijeron y el día que yo pensaba irme era día 3 para Canadá y el mismo día 3 tengo una cita el Espíritu Santo me lo derechó como quiera que yo quisiera no voy número 1 número 2 recuerdo que siempre voy al hospital un día fui con la hija de ella y le dan una comida me dice Rafael tú quieres proveerle eso comida de hospital y yo no como y menos de sabrina y eso es lo que me están dando a comer ahora Dios lo bendiga gloria a Dios o sea que tiene que decir diga salud a la gente hermana Estel dile hola a todos dile Dios lo bendiga amén gloria a Dios ustedes saben que hablando de Estel a través de los tiempos hay muchos videos después ya lo van a ver cuando ellos la traen chiquiticas con un cochecito en frío en calor aquí en Nevada ellos siempre vienen y era mira tú la vas a ver cuando Bárbara dice Bárbara no me vas a robar la bendición Edwin ponte a la barba tú y Bárbara mira con el cochecito y después que Bárbara termina dice Edwin entonces agarra tú ahora se turnaban entonces a mí me alegra hoy ver el tamaño de Estel y que fue profetizada también por vía mía y mira la alegría que yo tengo ver a Estel de la profecía que se cumplió cuando cuando Bárbara le dije prepárate que por ahí viene y me dijo me dijo va a ser niña si y yo ni ni estábamos ni casados si y mira no estaban casados no y mira la niña y la niña habla de Dios la niña está muy bien capacitada pero tú sabes ve entonces eso es bueno que la gente vea esa niña y la intrusión es que su mamá le ha dado eso me ha gustado a ver si para que gloria débil que cansa en el avance tú sabes tú sabes algo que esa niña aunque tú la veas así que ella ay ven que baila porque es total es niña todavía pero ella desde que estaba en el vientre la madre esa niña la baila la instruida la palabra a ella desde que ella estaba embarazada ella se rípe ya sabes yo estoy hablando de ella y ella la está instruyendo desde chiquitita porque dice la palabra que instruye el niño en los caminos para cuando sea grande no se aparte ahora si en un futuro que yo espero que doña Estel no lo haga si aparta entonces ella es la que le va a rendir cuenta a Dios pero yo sé que tú no le vas a te va a apartar los viejos después no doblamos como que ya a los 16 años ya yo voy a estar medio doblado pero cantame la obra tú te quieres quedar aquí o irte para el cielo pero cantame un pedacito de algo canta algo canta algo una alabanza un gorro una alabanza lo que tú quieres ¿cuál te gusta? canta canta los hermanos que te están viendo por la cámara que quieren escucharte canta un corito mira la cámara que ellos te están mirando allí aquella cosita luna aquella lucecita canta canta ¿cuál? ajá ¿alabaré? ¿cuál? sí, canta canta Dios está aquí ¿te sabes? ¿te sabes? sí, te sabes canta ¿alabaré? espérate vamos a ayudar vamos a ayudar alabaré 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 mira para allá mira para allí Juan vio el número de los enemigos de los que alababan al señor unos cantaban otros oraban pero todos alababan al señor aleluya alabaré 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 a mi señor a ti se te pidió algo ¿qué se me olvidó? mandarle un saludo al pastor allá en Brooklyn oh, un saludo perdón y a Nora que yo te voy a ir a pedir a mi señor yo quiero mandarle un saludo a mi pastor del que me unió al cual el movimiento pertenezco a Florán y a la hermana Nora que me llamaron hace unos dos días y estaremos por ahí un día de estos así que yo lo amo mucho porque es un pastor tremendo de doctrina y lo llevo en el corazón porque el que intruye a uno bien como yo me intruyeron me gusta intruir a otro y le doy gracias y la gloria a Dios de conocerlo a ustedes y pronto nos vemos por allá pastor Florán así que vamos a terminar este yo quiero que la hermana Leticia sea que nos le piden oración puesto en pie gloria al señor como siempre lo hacemos aleluya aleluya a Dios alabando a ustedes alabaré bendito sea tu nombre señor la gloria a mi Dios gracias señor gracias padre porque te lo padece a tu palabra que te doy que ha venido de tu palabra que te doy gracias señor porque lo gracias por hermano que compartieron con nosotros gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios Señor Señor Jesús Padre que lo poderoso Dios Señor que nos ayude que nos capacite cada día que nos capacite cada día que nos enseñe